Propiamente a la sesión de hoy. Una fórmula que ofreció Miguel Veda en un curso que vino a dar a Puebla, precisamente, sobre Benjamin, era precisamente entender, literal, así a Benjamin, bajo esta fórmula matemática. Que Benjamin es algo así como un Odeleger, más un Blanqui. La juxtaposición es sumamente interesante. De alguna manera, me parece que los vínculos de Benjamin con Baudelaire los tocamos. Un poco la sesión pasada sobre la idea, precisamente, de que Benjamin inicia su vida filosófica como un crítico literario. Y que, de hecho, comienza, si se quiere así, haciendo un análisis crítico de la modernidad, muy a la par, precisamente, de poetas como Baudelaire, Novalis. Incluso se había marcado una relación de mayor cercanía de Benjamin con Nietzsche en esta etapa literaria. Y que ya en la etapa marxista, pues, esta relación favorable, yo diría, con Nietzsche y el romanticismo en general, pues, ya no está presente. Pero algo ahí todavía, me parece, en el libro de los pasajes, en los textos, que tienen que ver precisamente sobre la evolución capitalista de París. Un poco ya, como habíamos comentado, que Benjamin va retratando. Cómo se altera el espacio público en París para convertirse, de alguna manera, como que en estructuras de barrios históricos, a estructuras de bulevares, de centros comerciales, de centros de producción y consumo de mercancías. Entonces, bueno, de ahí, precisamente, de la mano de alguien como Baudelaire, va Benjamin retratando el cambio del espacio público de, si se quiere así, el horizonte donde todavía no domina la producción y el consumo de mercancías, a donde ya el capitalismo, pues, está como forma hegemónica a nivel económico y social. Entonces, bueno, eso sobre un Baudelaire, me parece que en Benjamin, pues, sí, queda algo precisamente de esta visión estética sobre el espacio y sobre el tiempo, que precisamente tiene que ver con cómo se transforma en un sentido capitalista, con esto perdiendo valores de uso, integración social, toda serie de dinamismos culturales, ¿no? Van quedando de lado conforme se va instaurando el capitalismo en un territorio. Entonces, bueno, de la mano de Baudelaire, eso se puede retratar muy bien, en concreto, en el tema París. La figura Blanqui es como un contrapolo. De alguna manera, estas dos figuras me parecen bastante extremas. En Baudelaire tenemos, de nuevo, ¿no?, a un poeta que, de alguna manera, está denunciando y lamentándose críticamente por la situación del hombre moderno, ¿no?, por la fragmentación social, la destrucción de la naturaleza. De hecho, temas que comentamos mucho con el joven Lukács, ¿no? Entonces, bueno, esa es como que la raíz poética literaria de Benjamin. Blanqui apunta, más bien, a un extremo bien, bien político. Blanqui, yo diría, no es a lo mejor muy conocido en la historia de la política o de las ideas políticas, pero es un actor fundamental, en concreto, en la comuna de París. Yo diría que vale la pena siempre hacer una como rememorización histórica alrededor de esta figura. Blanqui y la comuna de París. Acá vas marcando un pequeñito punto de recapitulación histórica de mi parte. Creo que en alguna ocasión, ya hemos comentado, ¿no?, si nos preguntamos con Marx, así bien estrictos, ¿dónde y cuándo ha existido comunismo, precisamente como una cierta forma de organización económica y política, que es democrática, que es de gestión regional, que implica equidad de género, abolición de explotación laboral, etcétera? Es decir, así como que comunismo en serio, como un modo socioeconómico y político. La respuesta definitivamente a la fecha no sería de, bueno, hay algo así como este comunismo en Cuba o existió de alguna manera en la Unión Soviética. Si evaluamos estas sociedades con el estándar de la idea de comunismo de Marx, pues no se sostiene, porque al final de cuentas no hay justo esto, ¿no? Gestión democrática, de recursos económicos, participación política igualitaria, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, en la URSS y en Cuba haciendo estrictos comunismo, no, no en la idea de Marx, pero en la Comuna de París sí, es donde me parece el propio Marx remitiría al lector inquieto, que dijera, oye, Marx, quiero ver el comunismo, ¿no?, cómo funciona, cómo ha existido, ¿no?, incluso realmente en la historia universal. Entonces la indicación nos lleva directo a la Comuna de París. Eso sí, es un periodo breve de la historia universal. Tres meses, donde la ciudad de París se alza en armas, expulsa a la, digamos, élite aristocrática de la ciudad, o ellos mismos pues salen huyendo, ¿no?, despavoridos. Se abuela el aparato de Estado, se forma una milicia ciudadana, es decir, durante tres meses París se convirtió en un territorio comunista. A lo mejor un poco como ven ahorita en los imaginarios de Estados Unidos, que en ciudades como Sierra, etcétera, donde un barrio o región se autoorganizan y ponen una barrera, ¿no?, es decir, aquí está la Comuna y allá estará el aparato de Estado, ¿no?, pero dentro de la Comuna todos decidimos equitativamente cómo va la cosa. Entonces es un poco lo que ocurrió en la Comuna de París. Tres meses de autogestión económica, política y militar plena, que fue exitoso. Este momento como para abolir despotismos burocráticos, eclesiales, políticos, militaristas de toda índole, ¿no? La cosa es que sí, luego fue obviamente vencida por las potencias unificadas de Francia y de Prusia y pues de hecho los comuneros pues fueron aplastados y masacrados, ¿no? O sea, fueron tres meses de comunismo exitoso, pero luego las potencias de la reacción pues también tienen más cañones, a lo mejor ejercicio militar más profesional, de manera que fue derrotada la Comuna. Pero en tres meses existió comunismo, si se quiere decir sobre la idea de Marx. Entonces, bueno, ahora de regreso a Blanqui, porque si la pregunta es, ¿la Comuna de París fue organizada por agentes o ideología comunista o que haya sido, digamos, el manifiesto comunista de Marx, el que haya inspirado a los comuneros que se alzaron en París? Ahí la respuesta a la fecha sería básicamente no. O sea, no es un alzamiento, digamos, popular, inspirado por las ideas de Marx. Se puede poner básicamente esta tesis. La Comuna de París fue organizada por anarquistas. Digamos, ese serialismo de Blanqui, ¿no? Anarquista, precisamente está mucho, digamos, con la línea de Bakunin y gente así, desconfiando, digamos, de toda autoridad política eferrea, de toda institución, es decir, así como que, pues, anarquismo ya como que en términos técnicos y profesionales. Entonces, bueno, Blanqui desde la cárcel, con células anarquistas bien organizadas, casi así de manera táctica, pues, fueron las que hicieron el trabajo de agitación popular, como para poner de nuevo este lema. La Comuna de París no fue organizada por comunistas, no se realizó en inspiración de ideas de Marx. Fue realizada la Comuna de París más bien por un populacho armado, organizado por células anarquistas y por ideología anarquista. Eso lo resalta muchísimo Benjamin, de nuevo, en los textos sobre París. Y que precisamente entonces tenemos ahí como que un polo muy interesante, como para describir a Benjamin, no siguiendo a Veda. Por un lado, un poeta, y por otro lado, un político anarquista, ¿no? Me parece una fórmula bastante interesante. Como que en Benjamin encontramos estas dos líneas, ¿no? elementos estéticos muy atractivos, ¿no? Alrededor del estudio de la historia del arte, de la lógica del arte, sí. Pero como que Benjamin nunca deja de lado alguna posible vía de acción radical para individuos o colectivos. De manera que siempre, digamos, con Benjamin estemos dispuestos a pensar e instaurar una alternativa práctica radical con respecto a la hegemonía actual, ¿no? En la Comuna de París se evidencia, ¿no? Blanqui, el populacho parisiense y algunas organizaciones comunales anarquistas pues lograron durante tres meses instaurar un nuevo modo de producción, ¿no? Entonces, bueno, como que nunca dejar fuera precisamente la política radical con Benjamin. Desde el momento en que está saludando y aplaudiendo a un Blanqui, se ve como por dónde va, ¿no? Su corazón político. Entonces, bueno, ahí queda Benjamin, un Baudelaire más un Blanqui, ¿no? Esto de acuerdo a Beda, un gran conocedor de Benjamin, del marxismo y la teoría crítica. Bueno, por eso hago como plan, ¿no? De mi parte ahorita ya voy, te regreso al texto. Acá, no sé si hay alguna inquietud, pregunta, algún comentario. Ya como para regresar a las tesis. ¿Todo bien? Ok. Además, ahorita un pequeñito apunte adicional en relación a lo que coloco acá. A mí se me ha ocurrido, así literal, personalmente, ¿no? Bueno, ¿qué habrá de Benjamin como un autor de género? O ¿dónde podremos encontrar algún apunte interesante de Benjamin en torno a la cuestión de la mujer? Pues, a final de cuentas, de hecho, una cantera bien fértil, precisamente de estudios feministas, el error de Benjamin, es cómo él mapea la acción de mujeres organizadas y radicales en la comuna de París. Entonces, recuerdo algo que comentó Veda, que había, de hecho, como que un grupo así, como que identificado, de mujeres especialmente valientes y arrojadas, que incluso llegaron a ser conocidas como las Vespasianas, algo así hasta donde recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, Benjamin retrata cómo mujeres organizadas de manera militante, de hecho, muchas prostitutas, pues, precisamente fueron esenciales en el éxito, precisamente, de la revuelta popular de la comuna de París. Entonces, bueno, apuntes de género en torno a Blanca y la comuna de París, Benjamin también nos puede facilitar esto. Ok, ahora sí voy al texto, página 66 de la tesis 10. Acá, como para entrar en el tema, precisamente, de la filosofía del cine, digamos, ¿no? De Walter Benjamin, que en este caso se va a marcar como que un cambio, si se quiere así, de función estética y social del intérprete de teatro en relación al intérprete de cine. O sea, como que el sentido del acto teatral y de la representación cinematográfica para Benjamin es esencialmente distinto. Bueno, viene la cinta, ¿no? Ahorita que comentamos. Dice así casi al final. La respuesta debe partir del peculiar desempeño artístico del intérprete cinematográfico. Este se diferencia del actor de escenario por el hecho de que su desempeño artístico en la forma original que sirve de base a la reproducción no se desarrolla ante un público cualquiera, sino ante un gremio de especialistas, que son directores de producción, directores de escena, camarógrafos, ingenieros de sonido, ingenieros de iluminación, etc. Y como tales están en posición de intervenir en cualquier momento en su desempeño artístico. De mi parte, a lo mejor tenemos así como que muy hurdos. El actor teatral, de hecho ahorita viene a continuación la figura de Pirandelo, ¿no? Como para ver esto de hecho a más detalle. Por la idea, en general va así. El actor de teatro tiene que haberselas con un público vivo y de alguna manera con algo así como una ejecución en escena viva donde si algo sale mal, pues no se puede corregir, no se puede editar, no se puede volver a grabar. O sea, como que en la puesta en escena lo tienes que hacer bien de una vez por todas, ¿no? Casi como las esculturas griegas, ¿no? Y a final de cuentas del otro lado está un público de humanos a fin de cuentas vivos esperando que se den la puesta en escena. Que esto no es así en el caso de la representación cinematográfica. Definitivamente no se da, digamos, como que la constitución de la obra total en un solo acto o en una sola ejecución. De hecho están los datos que ya mencionábamos, ¿no? De Chaplin y compañía, que son miles y miles de tomas, miles y miles, digamos ahí, de secuencias, de rollo grabado, que no se va a usar todo, sino que se va a seleccionar lo que va a quedar en el montaje final. Y es que es eso. O sea, para Benjamin, el cine por esencia, digamos, bebe del montaje. Precisamente de grabar por partes, de copiar, pegar, editar, aumentar, mejorar, pero en el taller. O sea, no se da la construcción de la obra final en el escenario, ¿no? En el caso del cine, todo esto está dominado y gobernado por la técnica, ¿no? De pies a cabeza. Entonces, bueno, de entrada eso marca, yo diría que el actor de cine básicamente va a ser un elemento de utilería más, porque se va a grabar junto con otros objetos para hacer un montaje final o mismo en relación del audio con el video. O sea, no tienes que grabar lo mismo de una sola toma, sino que puedes copiar y pegar por todos lados. Eso por el lado de la construcción. El cine, dice Benjamin, bebe de inicio del montaje. O sea, muy distinto del acto teatral. Y del lado del público también hay otra diferencia, que el actor de cine tiene que habercelas básicamente con máquinas y con un gremio de especialistas, no con un público vivo que está como que esperando, ¿no? Acá que se revele la esencia, el resplandor del ser, o qué sé yo, alguna cosa burática, sino sencillamente técnicos que están así como que evaluando, ¿no? Son términos paramétricos, los segundos, las respuestas faciales. Es decir, no es un público vivo frente a quien actúa. Un actor de cine, sino sencillamente frente a aparatos y especialistas, ¿no? Y de ahí, precisamente de mi parte, el comentario de Pirandelo. O sea, literal, escuchar. De parte de este actor, en la página 69, ¿cómo siente un artista de teatro desde dentro este giro? Precisamente en la imagen estética, ¿no? Del actor de teatro al actor de cine. Pirandelo lo dice así. El intérprete de cine se siente como en el exilio, exiliado no solamente de la escena, sino incluso de su propia persona. Percibe con oscuro desconcierto el vacío inexplicable que aparece por el hecho de que su cuerpo se convierte en una ausencia. Se desvanece y es privado de su realidad, de su vida, de su voz y de los ruidos que hace al moverse, para convertirse en una imagen muda que tiembla un instante sobre la pantalla para desaparecer inmediatamente en el silencio. Es este pequeño sistema de aparatos el que usará su sombra para actuar ante el público. Él, por su parte, deberá contentarse con actuar para el sistema. Bueno, hasta ahí la cita y definitivamente nos da, digamos, como que todo el sabor melancólico que se quiera. O sea, acá Pirandelo, digamos, si hablamos desde Benjamin, pues no está evaluando precisamente este giro del teatro al cine de manera progresiva, sino que más bien está, digamos, tal vez como Kandinsky, especialmente otro así como que artista con mayúscula, como que está evaluando la decadencia del arte en relación al advenimiento de estas nuevas técnicas de generación de imágenes, ¿no? Pero, digamos, ya habíamos trabajado esta fórmula. Como que en Benjamin lamentarse por la pérdida de la seriedad en el arte, la desaparición de los artistas, etcétera. Es algo así como análogo, yo diría, a lamentarse por la desaparición del aura, precisamente por la técnica. No sé cómo suena esta fórmula, pero es algo así como si Pirandelo estuviera lamentándose por la desaparición del aura del actor de teatro. Bueno, esto le afecta, obviamente, personalmente, porque él es actor de teatro, ¿no? La cosa es siempre, ¿no? Con Benjamin como que evaluar la cosa de manera dialéctica. Decir, ok, si se pierde el aura, vaya, del arte del actor de teatro con la cámara y con el cine, sin. Pero se ganan un montón de otras oportunidades en la misma medida en que se pierde el aura, ¿no? Como que en última instancia con Benjamin la cuestión va a ser, pues sí, o sea, el actor de teatro es un mero elemento de utilería. Pues sí, la dialéctica del cine lo sentencia de esta manera en modo necesario, ¿no? La cosa es ver, precisamente a partir de la pérdida del aura, que se puede ganar en términos políticos. Y de ahí se abren un montón de posibilidades de estudio y de acción. Y es ahí donde viene el resto del texto. Precisamente viene siendo un Benjamin que no se va a lamentar por la pérdida del aura en el arte y en el teatro, sino que va a explorar en la pérdida del aura y en la ganancia, en la exhibibilidad, qué se puede ganar en términos políticos, digamos, para toda la humanidad o tal vez más en concreto, para clases sociales que están en procesos o en búsqueda de emancipación. Hay que ver ese tema precisamente, ¿no? El cine como una herramienta, incluso arma revolucionaria. Esa sería una posición progresista alrededor del cine para Benjamin, ¿no? De nuevo la de Pirandello, luego vamos a escuchar algo de Huxley, etc. Para Benjamin, esta es una posición esencialmente regresiva, conservadora, contrarrevolucionaria, etc. Continuamos con este tema igual. Si alguien quiere participar, si hay inquietudes, adelante. De la página 70. Literal, ahí viene este aspecto de la utilería que había comentado. Dice Benjamin. Bueno, está más bien, perdón, en cita. Dice así la cita. Los mejores resultados que alcanzan casi siempre, mientras menor es la actuación que hay en ellos. Arnheim, en 1932, ve el último desarrollo de Stone en el hecho de que el actor es tratado como un elemento de utilería, que se selecciona según sus aptitudes y que se introduce en el lugar adecuado. De nuevo, acá puedo decir, bueno, pues sí, a la hora de tener, digamos, actores de cine y no actores de teatro, pues a lo mejor lo que pierdes es como que el entrenamiento, la propia historia de vida que puede tener el actor de teatro. Que esto, por ejemplo, en el siglo XVII, o sea, digamos, el siglo Shakespeare, tal vez cuando se están representando obras de Goethe y de Schiller, ¿no? El siglo XVII, XIX. Bueno, de repente sí es como que una pregunta importante. De bueno, el actor, ¿no? Que le está haciendo de Cordelia en El Rey Lear, es el mismo actor que le está haciendo del bufón. Es decir, esto lo estarías viendo en el escenario, ¿no? Y a lo mejor sí sería importante preguntarte por el talento especial del actor, su capacidad de pasar de un personaje a hombre a mujer dentro de la obra. O, por ejemplo, en el caso mencionado por aquí por Ben de Aminón, de que el actor de tal obra de Goethe es un amigo de infancia de Goethe. Es decir, o sea, cuando estás en la puesta en escena en vivo, todos estos factores, ¿no? ¿Quién es el actor? ¿Cuál es su historia de vida? Pues sí es importante, ¿no? Pero ya cuando llegue al cine, ya, digamos, como que toda esa historia de vida, como que toda esa, digamos, dimensión encarnada propia, ¿no? Algo así como del alma, ¿no? El artista en su cuerpo, todo esto queda de lado. O sea, solo quieres, de hecho, la imagen del cuerpo, ¿no? Y eso lo vas a editar, montar, como que ya no es el carácter, lo voy a poner así ahorático, ¿no? De el actor y lo que va a ser lo importante en el cine. No importa el aura, sino sencillamente la imagen, cómo se copia, se transporta, se puede editar. Precisamente, en gran medida, de hecho, ahí viene la parte progresiva de todos estos motivos para Benjamin, que precisamente a la hora de que no sean solo actores, como Pirandello, los actores de Shakespeare, ¿no? Es seguro gente muy entrenada, muy osada, ¿no? En la representación teatral. O sea, no solo estos actores especiales en la plataforma, ¿no? De exhibición, sino cualquiera. Se viene el derecho a ser filmado. Precisamente que cualquier hijo de vecina, cualquier hombre, mujer, niño, en su proceso de trabajo, en su proceso de juego, en su proceso de estudio, es decir, en cualquier ámbito de la vida cotidiana. Fuera filmado, representado precisamente en pantalla y esto llevado a las masas. Esto lo permite en el cine. El teatro es solo para algunos que llegan al escenario para mostrar un rendimiento excepcional en una sola toma, ¿no? En el cine no es una sola toma, de manera que no se necesita entrenamiento teatral especial o previo. Eso es democrático en el sentido de que cualquiera puede aparecer en la pantalla de cine y cualquiera puede producir un producto cinematográfico. Es una concepción de Benjamin, pero claro que esto opera en cineastas tipo Viertos. Precisamente como que la contraparte. O sea, usar el cine para narrar historias, para subir a individuos, a la plataforma del Star System, etcétera. Ese es el uso regresivo del cine. Especialmente como que medio coquetear con ideas o valores ahoráticos, cuando más bien la desaparición de la obra nos llevaría a saludar la dimensión masiva de exhibición de las imágenes. Viertos está en eso, ¿no? No siempre queda acá como el contrapolo de un Chaplin que no estaría explotando, siguiendo a Benjamin, las posibilidades revolucionarias del cine, sino que con Chaplin en realidad más bien el cine se convierte en una mercancía entre otras, ¿no? Además de lanzar a estrellas a la plataforma de la industria cultural, generando además esto otro submercado, ¿no? De reproducción de mercancías. Continúo. Sí, sobre todos estos motivos. Página 71. Sobre de nuevo, ¿cómo es el proceso de construcción de una imagen cinematográfica en relación a otro tipo de construcción estética? Dice Benjamin, el salto desde una ventana, por ejemplo, puede ser filmado en el estudio, como un salto desde una plataforma, mientras que la huida que viene a continuación puede serlo más tarde, incluso semanas después, en una toma de exteriores. Como para concluir ya con esta tesis de la página 72, la nota. Dice, casi nunca las estrellas de cine son actores sobresalientes en el sentido teatral. Por lo general han sido más bien actores de segunda o tercera categoría a los que el cine ha abierto una gran carrera. Bueno, esto es interesantísimo, que a final de cuentas, de hecho, lo vemos que sigue operando, ¿no? En un montón ahí de anécdotas sobre cómo determinado individuo llega a el estrellato, ¿no? Así, obviamente, ¿no? De la industria cultural, de Hollywood, etcétera. Pero también, como que en general, en todas las demás esferas técnicas, igual vemos este motivo, precisamente en un sentido como que capitalista. Precisamente acá se forma como que otro mercado para reproducir capital, algo así como un mercado de mercancías estéticas. Pero claro, abierto, triatiaco, o precisamente la etapa revolucionaria del arte en la Unión Soviética, pues más bien sí evidencia otro tipo de motivo. O sea, no individuo cualquiera al estrellato, sino sencillamente cualquier individuo a la visibilidad y a la productividad, también de nuevos imaginarios estéticos. Esa es la función progresiva. Acá lo que acabo de escribir es básicamente la función regresiva, ¿qué será alrededor del cine cuando este cine o su capital no está en posesión colectiva, no? En la que está, digamos, privatizado el capital cinematográfico, funciona el cine sencillamente como una mercancía, con todos estos igual motivos psicológicos regresivos. Pero en la contraparte, en el uso democrático del cine, precisamente habría otras posibilidades, de hecho, literal, de construcción de subjetividad y de construcción de espacios, no? En un sentido más democrático, más emancipatorio, etcétera. Bueno, nos vamos acercando a eso. Precisamente la idea es aquí exponer la concepción revolucionaria del cine para Benjamin. Y en adición, por cierto, de algo que ya se comentaba, también en algún punto cito algo de este texto de Benjamin, el autor como productor. Precisamente se ampliaría este tema, ¿no? Refuncionalizar las artes, empoderar a los receptores para que ellos devengan productores de imágenes, etcétera, etcétera. En Benjamin tenemos que encontrar varios apuntes sobre un uso o función revolucionaria del cine y de las artes. En general, me parece que ese es de los aportes más fuertes de Benjamin al presente. La concepción revolucionaria sobre el arte. Entonces, reitero, vamos poco a poco hacia ahí. Bueno, página 73, yo sigo aquí sobre las tesis de Benjamin. Dice aquí, solo que ahora esta imagen especular se ha vuelto separable del transportable. ¿Y a dónde se le transporta? Ante la masa. El intérprete de cine no deja de estar consciente de esto ni por un instante. Al estar ante el sistema de aparatos, sabe que en última instancia con quien tiene que habérselas es con la masa. Todo nuevo, como que en esta traslación, por medio de la técnica cinematográfica, del valor aurático, del valor ritual de las imágenes, al valor de exhibición. O sea, que en esta potencia de exhibición masiva de imágenes, en gran medida, se encuentra el carácter revolucionario o el posible uso revolucionario de esta nueva técnica. En todo caso, entonces, de mi parte, resaltar que con un autor como Benjamin, o tal vez esto sea en realidad sintomático de todo autor marxista, ¿no? Desde Marx hasta llegar a Luxemburg, a Lenin, a Marcuse, etcétera. Pero sobre todo, esto es muy intensivo en Benjamin, ¿no? En realidad, tal vez, ahorita que acabo de mencionar a Marcuse, creo que hay una disyuntiva, de alguna manera, entre Marcuse y Benjamin sobre este tema. Me refiero al tema de las masas, que en pocas palabras, Benjamin ve a las masas como una, vaya, cantera, un sustrato de acción política muy potente. Algo de una fórmula muy simplona, ¿no? Benjamin le tiene confianza a las masas, en un sentido político. Tal vez, en concreto, aterrizando Benjamin a la idea de hay que entregarle a las masas medios de producción cinematográfica, fotográfica, radiofónica. Es decir, hay que empoderar a las masas con estas nuevas técnicas de transmisión de información que se han generado. Así como que sin ningún tipo, digamos, como que de intención, orientación mercantil, de sacar dinero, qué sé yo, de la película o del taller. No, es decir, dáselo a las masas, o sea, de manera gratuita, para que precisamente ellas puedan apropiarse de esta técnica y hacer algo ellas, con ellas, sin orientación. Digamos, así que digas que de instituciones, que de recetarios. Incluso me atrevería a decir con Benjamin, ¿no? Ni siquiera dirigido, así que por una figura política de liderazgo así súper cerrado, ¿no? De nuevo, a lo mejor, como que este anarquismo básico de Benjamin lo lleva sencillamente a defender, digamos, empoderemos a las masas en esta nueva técnica y ellas solitas sabrán qué hacer. Entonces, bueno, esto debe ser llamativo, precisamente si lo contrastamos con otras visiones. Digo, en el curso trabajamos a Ortega y Gasset. Ahí se ve precisamente que Ortega ve a las masas, así sencillamente como sustrato amorfo, vulgar, trivial, solo quieren estar comiendo y embriagándose. Algo de lo cual el filósofo quisiera alejarse, ¿no? El fenomenólogo Ortega y Gasset se aleja de las masas, ¿no? Así de manera muy nichana. Y Benjamin, no. Parece que, de nuevo, tiene una gran confianza política en las masas. Tal vez casi tanta, ¿no? Como Rosa Luxemburg, quien también un poco se entregó a esa posibilidad. De acción política dirigida por las masas, ¿no? No por partidos profesionales, sino por la espontaneidad de los intereses de la masa misma. Entonces, bueno, definitivamente con Benjamin no hay problema. En torno a, híjole, es que las masas no saben qué hacer con la técnica. Van a hacer pura cosa vulgar. Si les dan redes sociales a las masas, publican pura tontería. Eso decía Humberto Eco. Haciendo eco, yo diría, básicamente de Hoxley en este texto. Y Benjamin, no. Es así. Dale a las masas a estos medios técnicos. Que publiquen, que comenten, que editen, que suban, que se difunda de manera masiva. Lo que viene, literal, así también de las masas, ¿no? Con Benjamin no hay problemas. La masa, precisamente, es un sustrato de acción política de gran capacidad emancipatoria. No es algo de lo que el filósofo tuviera que huir de las masas. Sino más bien entregarle al filósofo a las masas acá, toda una serie de medios ideológicos, técnicos, para que ellas hagan ahí lo que les convenga a sus intereses, sobre todo en sentido democrático. Entonces, ya está con las masas, ¿no? Lo reitero eso, ¿no? Benjamin. Página 75, de hecho, ya nos acercamos a Bierto. Nada más, de la página 74, para cerrar este tema, ¿no? O sea, ¿cómo puede haber usos no revolucionarios, no democráticos del cine? Dice Benjamin, no negamos que más allá de eso, en casos especiales, el cine actual puede impulsar una crítica revolucionaria de las condiciones sociales o incluso del sistema de propiedad. Pero así como esta investigación no pone el énfasis en ello, tampoco lo pone la producción cinematográfica de Europa Occidental. Bueno, esto como que sobre este tema. Porque voy a decir, bueno, ya les había mencionado Chaplin en tiempos modernos, pues claro que puedes argumentar que hace algún tipo de denuncia, algún tipo de exposición de condiciones de trabajo alienantes, cosificantes, etc. ¿No? Hay algo, si se quiere así, de crítica económica y política, incluso dentro del cine del autor Chaplin. Dice Benjamin, sí, pero no es lo hegemónico, ¿no? O sea, que te encuentres como que este tipo de construcción cinematográfica donde se denuncia la operación de un determinado modo de cultura. O sea, no es la mayor parte, obviamente, de las producciones cinematográficas, ni tampoco como que el interés esencial dentro de esta industria cultural, el evidenciar cómo la cultura que produce estas mismas producciones es ella misma fragmentaria, destructiva, violenta, explotadora, etc. No es el foco de atención en la industria cultural, hacer esa crítica cultural, encuentras uno que otro motivo de repente. La cuestión es, o sea, como que partir más bien de una perspectiva de inicio revolucionaria que el fruto precisamente sería dar cabida a otro tipo de producción de manera intensiva, ¿no? O sea, no solo uno que otro producto, como los de Chaplin, que pueden criticar ciertas condiciones de trabajo, sino que básicamente la totalidad de la obra, ¿no? Como en Bierto, ya de cuenta de otro tipo de uso del cine. No para contar historias, que en todo caso, pues hay cinedrama, ¿no? En tiempos modernos, ¿no? Dice Bierto, cine no para contar historias, sino sencillamente cine para exponer lo que ocurre en la vida cotidiana. Ahí sí ya es, de manera intensiva, la intención constructiva de Bierto, precisamente, de dar otra función al cine. No contar historias, sino educar a las masas, enseñarles a las masas lo que hay en las fábricas, en los campos, en las canchas de fútbol, en el mar, etcétera, ¿no? Eso, por un lado, y por otro, que a final de cuentas, también dentro de la propia construcción estética de Bierto, está la clave para que cualquier receptor de Bierto devenga un productor cinematográfico mismo. Es decir, o sea, vemos una película de Chaplin, y aunque quisiéramos hacer una película actualizada de tiempos modernos, pues no podremos porque es muy caro, ¿no? A menos que nos den una becafón, que a menos que nos financie Netflix, qué sé yo, no podríamos hacer nuestra película, ¿no? Otro, tiempos modernos actualizado. Interesantemente, el tipo de cine que hace Bierto no requiere, precisamente, como que esos volúmenes de inversión, que pagar actores, que la difusión, es decir, ¿no? Es cine que está hecho de inicio y principio, con grabación, edición y montaje. Y eso, me parece, en una dimensión de actualización, pues se puede hacer de manera bastante medianamente, ¿no? Cómoda, económica. Es decir, como que cualquiera a la fecha podría hacer algo a nivel esencial de lo que ha hecho Bierto, ¿no? Cine documental, cine exposición de medios técnicos, etcétera. Incluso hay ya mucho trabajo de eso, ¿no? De repente, así que un mapeo de espacio público con celular, un video de cómo hacer un video de YouTube, ese tipo de cosas me refiero. O sea, eso lo puede hacer cualquiera, no seas la becafonca, ¿no? Para hacer tu videito de cinco minutos, así. Por ahí va Benjamin, ¿no? Lo que hace Bierto, si es de inicio y principio, uso y función revolucionaria del cine. De repente, en la industria cultural, puedes encontrar alguna que otra crítica a la enajenación capitalista, condiciones de trabajo, pero no justo eso. O sea, ya de inicio y principio, una esencia revolucionaria en la imagen. Desde el momento en que es cine drama, dice Benjamin, y Bierto también, no puede ser cine revolucionario. El cine revolucionario de inicio renuncia a ser cine dramático. Ok. Bueno, de ahí bastante. No sé si hay alguna inquietud o comentario. Todo esto es casi ya para acercarnos abierto. Bueno, yo cito página 75. Dice así Benjamin, Pero no solo se trata de esta posibilidad. Todo hombre de hoy tiene derecho a ser filmado. La mejor manera de precisar en qué consiste este derecho es echar una mirada sobre la situación histórica de la literatura actual. Siguiente página, 76. Con ello, la distinción entre autor y público se encuentra a punto de perder su carácter fundamental. Se convierte en una distinción funcional que se reparte en cada caso de una manera u otra. Y aquí precisamente todo para citar el autor como productor. Porque precisamente aquí se expande esta tesis. Que en gran medida, y aquí por eso vamos a hablar de este tretiaco, ¿qué comentábamos? Tretiaco. O sea, la idea es que el receptor de arte, se dice que ahora sí en este caso de literatura, medios periodísticos en general, etcétera, que este receptor devenga también uno, con lo mejor, el productor. Es decir, no solo, vaya, o sea, que está un Dostoyevsky, un Tomás Mann, y nosotros como receptores, pues vemos la novela de Dostoyevsky, de Tomás Mann, y decimos, bueno, pues está muy bueno, ¿no? Este rollo, ¿no? Está muy bien hecho, desperta un montón de imaginarios, a sentir cosas. Padrísimo, ¿no? Haber leído este Dostoyevsky o Tomás Mann, pero como, que conveniente, se vería como problemático. Ok, está, otra vez, el artista, el genio, yo pobre mortal lo leo, me emociono mucho, pero como que ahí se acabó. Como que la comunicación estética entre el autor y su público. El público lee al gran autor. Es como que la fórmula clásica que está criticando acá Benjamin y que precisamente este tipo de autores soviéticos como Tretiakov revolucionaron, es decir, transformaron radicalmente esta fórmula, ¿no? Público leyendo a grandes autores como Dostoyevsky. No, o sea, como que de inicio acá este autor se inserta en procesos de trabajo, es decir, se va como que codo a codo con las masas y sencillamente lo que hace es entrenar a esa masa, a estos receptores de literatura de cine, a cómo escribir, cómo imprimir, cómo editar, cómo usar el radio, el cine, etcétera, ¿no? Precisamente para que ese público que antes solo era pasivo devenga productor activo de imágenes que a su vez difundan, ¿no? Este tipo de saber técnico que se entrenen a otras regiones en el uso de la imprenta, el cine, el radio, etcétera, ¿no? Eso es lo que hace Tretiaco, que básicamente implica una refuncionalización de la literatura. Entonces, bueno, ahorita sí vienen un par de citas de mi parte, ¿no? Del autor como productor. Bueno, a ver, dice Benjamin Nassi, la asimilación indiscriminada de hechos, va así de la mano con la asimilación igualmente indiscriminada de lectores, que se ven repentinamente elevados al rango de colaboradores. Pero esto esconde un momento dialéctico. La ruina de la literatura en la prensa burguesa se muestra como la fórmula de su recuperación en la prensa soviética. En efecto, en la medida en que la literatura gana en amplitud, lo que pierde en profundidad, es decir, cada vez más gente lee en más territorios, la distinción entre autor y público que la prensa burguesa mantiene de manera convencional comienza a desaparecer en la prensa soviética. En términos igual un poco caricaturescos, podría ofrecer esta fórmula, ¿no? O sea, la prensa burguesa básicamente mantiene la distinción tajante y radical entre autor y público. O sea, como que de este lado no cualquier hijo de vecina tiene derecho a escribir, publicar, como que se esperaría como que un cierto estándar o rigor estético en quienes se atrevieran, ¿no? en ir a la imprenta o diremos actualmente, ¿no? En publicar un blog o publicar una nota o una editoria, ¿no? Es decir, bueno, o sea, que lo haga gente bien capacitada, bien seria, de preferencia académicos, ¿no? Para que no se filtre cualquier tontería, ¿no? En la prensa o en las redes sociales. Mucho de eso se discute actualmente. Reitero, Eko lo manifestó así y Huxley es citado por Benjamin precisamente como voz de este tipo de inquietud de que cualquier vulgar hijo de vecina publique, dicen, no, solo autores tipo de estudios que mantienen derecho, ¿no? A enunciar, esa es como la fórmula lógica de este lado, ¿no? De la literatura burguesa. Y dice Benjamin, en la literatura soviética, más bien, se está trabajando en gran medida. O sea, esto en los 20 y los 30 fue el caso, luego hubo una decadencia artística horrible en la anuncia soviética debido al estalinismo, eso ya Benjamin no lo vivió. Pero bueno, estamos hablando todavía de una época, digamos, heroica, ¿no? de la revolución rusa, donde sí se están explorando de parte de artistas, incluso agentes políticos, como que alternativas precisamente a la cultura burguesa, el arte burguesa, la política burguesa, etc. Entonces, la Unión Soviética es esto, se busca que todo el público de lectores pueda devenir escritor sin que estar pensando que la seriedad, la capacidad estética, la preparación académica, etc. Cualquier hijo de vecina que pueda publicar, estar en el radio, en el cine, etc. De eso se trata. Todos los receptores tendencialmente pudiendo devenir productores, ¿no? Ahora sí, en concreto, Tretiaco instauró este motivo. Entonces, ahora sí, en concreto hablemos de él. Dice Benjamin, su misión se refiere a la idea de escritor operante de Tretiaco. Ah, por ejemplo, o sea, ¿cómo se caracterizaría, digamos, a sí mismo Tretiaco? A ver, soy novelista como Dostoyevsky Thomas Mann. No, así como bien tú dices, pues yo soy kinoki, no soy un autor cinematográfico. Tretiaco dice, yo soy escritor operante, precisamente para apuntar a esta fórmula, entrenar a receptores para que vengan productores y no entronarse, digamos, así como que el único autor con derecho a anunciar y los demás, nada más, pues que escuchen, ¿no? Entonces, bueno, ahí sigue. Su misión no es dar cuenta, sino combatir. No consiste en hacer de espectador, sino en intervenir activamente. Los datos que nos da de su actividad precisan el sentido de esta misión. En 1928, en la época de la colectivización total de la agricultura, cuando se lanzó la consigna Escritores a los Coljoces, Tretiaco viajó a la comuna El Faro Comunista y emprendió allí, durante dos largas estadías, los siguientes trabajos. Llamamientos a concentraciones populares, recolección de fondos para la adquisición de tractores, acciones de convencimiento entre los campesinos aislados para que entraran en el Coljoz, inspección de salas de lectura, elaboración de periódicos morales y diseño y dirección del periódico del Coljoz, redacción de reportajes para los periódicos de Moscú, introducción de la radio y del cine ambulante, etcétera. Entonces, bueno, de hecho, ahí está literal el listado de acciones revolucionarias estéticas en torno a la literatura que ejecutó Tretiaco. O sea, no era que Tretiaco se sentara en la comuna a ser mero espectador, ¿no?, de lo que hacen los campesinos, de los políticos y nada más como que narrar, ¿no? Hay como un Dostoyevsky metido en el Coljoz, es decir, hay una colectiva agraria y luego llega Moscú y ya nada más le dan la beca o el premio, ¿no?, por su gran novela. No, bien interesante, ¿no?, o sea, que básicamente está él, ¿no?, de Tretiaco junto con los demás trabajadores haciendo lo mismo que ellos y entrenándolos básicamente en el uso de estas nuevas técnicas. No es literatura de narrar historias, sino literal, la inserción de un agente literario en un entorno de trabajo para transformarlo y empoderar a la comuna ahí en medios técnicos e ideológicos para su propia emancipación. Entonces, bueno, eso haría un escritor operante, no narrar historias, sino llevar nuevas técnicas a regiones para que hay receptores o público en general devenga productor activo de imágenes. Bueno, hay entonces otro ejemplo de este texto. No sé si hay alguna pregunta e inquietud. Una última idea. O sea, está como que este lema en general en Benjamín, la refuncionalización de las artes. Por ejemplo, la literatura tenía un uso, función burguesa, con Tretiaco, adoptó un uso y función revolucionaria, digamos incluso, ¿no?, comunista. Otro posible ejemplo precisamente está alrededor de la figura Brecht. Para Benjamin Brecht es ejemplar a nivel de lo que se puede hacer, en este caso muy en concreto, con el teatro para precisamente dejar, que sea, abandonar la idea de que el teatro es que un diseño de guión, actores, puesta en escena, todo en un solo acto, el público, pues, solo expecta pasivamente esta obra de teatro, de nuevo pasar de eso a otra función social, donde precisamente bebamos de esto, ¿no?, o sea, que el teatro de Brecht, la propuesta de Benjamin, es que se puede entender justo en esta fórmula. Los receptores, el público de teatro con Brecht, adquiriendo la posibilidad de ellos ser algún tipo de miembro activo dentro de la puesta en escena, o en un término muy sencillo, en el teatro épico de Brecht, se borra la distinción tajante entre autor y público, y en gran medida se busca que el público participe activamente en la construcción de la obra, que ya hablamos de estos términos, pues, la obra brechtiana, de esta índole, pues, no puede estar cerrada y acabada de antemano en la mente del guionista, sino que en realidad la obra final se va a dar en la interacción en vivo, performativa con el público. De hecho, bueno, ahorita viene una cita, pero igual tal vez han escuchado de este brasileño Boal que propuso, digamos, una idea de cine del, perdón, de teatro del oprimido que también, o sea, hasta lo tengo entendido tenía gran inspiración brechtiana, benjaminiana. La idea en Boal también es que el público participe activamente en la puesta en escena. O sea, también Boal tenía una intención política muy clara de hacer que dentro de este teatro del oprimido se expusieran problemas precisamente de la convivencia o de la integración social, ¿no? Por ejemplo, hubo una obra en vivo ejecutada para ejemplificar la idea del teatro del oprimido de Boal y la idea es mostrar una escena de violencia familiar y hacer un corte precisamente en lo que está ocurriendo en escena y los actores interpelan al público o hacen que alguien del público se suba. Dicen, oye, le están acá diciendo cosas muy feas a esta chica, ¿tú qué harías? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué te gustaría contestar? Un poco así, espero que se vayan imaginando, ¿no? ¿Cómo funciona esto del teatro del oprimido en Boal? Es similar a la idea del teatro épico en Brecht, interrumpir acción y hacer que el público participe activamente en la obra. Es decir, no es como ver el anillo de nivel lungo de Wagner o una obra de Shakespeare. O sea, acá, a diferencia de esos dos ejemplos, el público participa activamente en el teatro del oprimido de Boal y en el teatro épico de Brecht. Acá habla Benjamin sobre Brecht directamente, ¿no? Cito. Para efectos de esta polémica, Brecht se retiró hasta los elementos más originarios del teatro. En cierto modo, tuvo suficiente con un estrado. Renunció a las acciones de gran alcance. De esta manera, logró transformar la conexión funcional entre el escenario y el público, el texto y la representación, el director y el actor. Dice Brecht, más que desarrollar acciones, el teatro épico debe representar estados de cosas. Son estados de cosas que él obtiene, como lo vamos a ver enseguida, mediante la interrupción de las acciones. Adviertan ustedes que la función principal de las canciones en sus piezas es la de interrumpir la acción. Bien, hasta ahí la cita. De mi parte, recapitulando sobre esta idea de teatro épico en Brecht. O sea, por lo menos dos factores importantes y ya señalados ahí por Benjamin. Desde el momento en que con ciertas técnicas, de hecho, Brecht tiene escritos de teatro muy interesantes también, por supuesto, se los recomiendo, si les van interesando estos temas. Que, por ejemplo, Brecht propone medios técnicos como para romper la ilusión de los espectadores de que están precisamente ante una mostración como que virtual de algo, de un cierto, digamos, estado de cosas, ¿no? Es decir, como que romper la ilusión teatral, en pocas palabras. O sea, que está el espectador en la butaca, tan fascinado, ¿no? Por ver acá a los nivelungos, a los cisnes. O sea, es una como contemplación así casi heideggeriana, ¿no? Como la que puede llevar el teatro clásico. Y es igual el ballet clásico, ¿no? Dice, venga, pues precisamente con este tipo de técnicas que propone Brecht. Retro una concreta es iluminación así de repente, ¿no? O sea, lo que estás embebido viendo el baile de los cisnes, se imaginan que de repente prenden la luz como en las fiestas, ¿no? Cuando ya quieren que te vayas. O sea, cortan la música, prenden la luz como que te quedas de qué pasó, ¿no? O sea, es como un efecto psicológico pues muy inmediato, muy espontáneo. O sea, te prenden la luz y como que ya dejas de espectar así heideguerianamente. Entonces, bueno, esto lo hace precisamente de una manera intensiva y muy consciente. Justo eso, de repente, así prender las luces, interrumpir la acción para que el espectador como que tome conciencia, ¿no? ¿Dónde está o que ya se rompa? Como que el continuum de mera contemplación. Esa es una. Y la siguiente es precisamente hacer que el público participe en la puesta en escena. Eso borra la barrera entre el actor y el público. Por general, ¿cuántos del público participa como actores, no? Los actores igual se van de repente a espectar, ¿no? Los demás qué hacen. Entonces, es eso. Revolucionar el teatro desde el momento en que se borra. No creo que eso es lo esencial, ¿no? La barrera entre el autor, los actores y el público. Ya para hacer resto de mi parte, cuando hacemos a los receptores también productores de imagen, ¿no? En un sentido general, siguiendo a Benjamin estamos revolucionando la forma estética, ¿no? O esa es una fórmula del arte revolucionario fundamental para Benjamin, borrar la barrera entre el autor, el artista y el público o los receptores. Bueno, entonces ya hay ejemplos muy claros, ¿no? Tretiakov y Brecht en la literatura y el teatro. Ya podemos hablar más de esto en el caso de El Sida. ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá sobre la ampliación al autor como productor? Yo continúo página 77, acá literal, vamos con la figura Vierto, ¿no? Y como siempre, un par de ampliaciones ahí de mi parte. La cita va así, arriba. Dice Benjamin, una parte de los intérpretes que encontramos en el cine ruso no son intérpretes en el sentido en que nosotros lo entendemos, sino que, como pirandelo, ¿no? Sino gente que se autoexide y en primer lugar, por cierto, en su proceso de trabajo. Bueno, ya en el grupo les puse ahí una versión del hombre con la cámara que es lo que tienen como tarea, ¿no? Hacer un análisis desde Benjamin de esta película de Vierto. Si les da curiosidad y ya buscaron ahí alguna versión, pues se dan cuenta, o sea, que la película básicamente consiste en una serie de montajes de gente yendo a su proceso de trabajo, los camiones saliendo de la estación, gente jugando, es decir, la vida cotidiana en la Unión Soviética sin ningún tipo como que de intención teatral dramática. Eso es lo que constituye la obra de Vierto. Es como un documental de la vida cotidiana en la Unión Soviética, ¿no? En determinado periodo. O sea, lo que hace Vierto literal es ahí ir a grabar o sus ayudantes van a grabar estos terrenos cotidianos, luego se llega al estudio, se selecciona, se edita, copia, pega, y al final ahí está el resultado. No hay actores, no hay guión, es sencillamente la cámara, a ver, esto de repente es medio fenomenológico, pero acá es muy materialista. La cámara haciendo visible lo invisible, ¿no? De hecho, también se marca eso como una función social, progresiva del cine para Benjamin, hacernos ver, por ejemplo, la lógica del movimiento de un tirador de jabalina, ¿no? o de jugadores de voleibol, o sea, como que ralentizando la imagen, slow-mo, ¿no? Vierto, es por cierto, hasta un término así lo reconoce, ¿no? O sea, como un pionero experimental justo en este tipo de técnicas, ¿no? Slow-mo, fast forward, juxtaposición de planos, es decir, o sea, supongo que alguien que se le entrena en cine, ¿no? En alguna facultad, seguro la práctica en la teoría de Vierto sería muy enriquecida, me parece, o sea, porque te está evidenciando, o sea, ¿de qué manera puedes explorar el espacio público con la técnica del cine, ¿no? Ralentizando, acercando, alejando, haciendo fast forward, juxtaponiendo, haciendo metáforas, es decir, Vierto trabaja con un montón, digamos, de técnicas estéticas que precisamente, yo diría, se pueden entender como herramientas de acceso al mundo exterior, a la conciencia o a la cámara, sencillamente para explorarlo en sus detalles más microscópicos, es decir, el cine como una herramienta de investigación y de conocimiento del mundo, es lo que considera Vierto, y esto se logra precisamente llevando la cámara a estos espacios públicos donde se juega, se trabaja, etcétera, ¿no? La vida cotidiana es la materia de la producción cinematográfica de Vierto, no hay idea que él haya querido representar por medio de actores, no, es la vida hablando desde ella misma, igual todas estas son por cierto palabras literales de Vierto, que ya que estén en todo esto, les voy a subir en el grupo una colección de textos de Vierto donde precisamente él mismo explica en sus propios términos todos estos motivos, me parece interesante que en todo caso uno lee a Benjamin, uno lee a Vierto aparte y las coincidencias son brutales, me parece que de verdad están pensando el uso del cine en sentido revolucionario de la misma manera, ok, alguna observación bueno, así como se pone Vierto como ejemplar en el cine revolucionario por estas razones también Joris Ivins también aparece por ahí mencionado por Benjamin que vaya lo que hace Ivins es lo mismo o sea, llevar la cámara a espacios públicos editar, montar y luego exponer o sea, para que la masa vea lo que hay allá afuera por ejemplo en la guerra civil española en estos procesos soviéticos de transformación social en Vietnam por ejemplo es otro documental por ahí que acabo de ver donde en general la inspiración de la obra es plenamente vendimiana es mostrar lo que están haciendo los soldados los vietnamitas alrededor de la guerra de Vietnam y también esto que tiene pues una intención política muy clara ¿no? de denunciar y exhibir la violencia de las potencias imperialistas hacia pues estos pobres campesinos de el Vietcong ¿no? ahora no recuerdo cómo se llama esta película pero igual la pueden buscar así en YouTube ¿no? participa donde recuerdo Ivins también Goddard por cierto Goddard era gran admirador de Vietcong y tengo entendido que también mucho su producción pues bebe de estas ideas y para el caso entonces también hay un documental sobre la guerra de Vietnam donde participan Ivins y Goddard y hacen esto ¿no? mapear el espacio de vida de los soldados norteamericanos de los vietnamitas y sencillamente esto exponerlo ante la masa eso molestó seguro mucho ahí a los militares gringos ¿no? pero claro acá la función del artista es básicamente exponer lo que hay y si lo que hay es feo y alguien se enoja pues ni modo ¿no? es la función en todo caso social del artista exhibir mostrar contradicciones procesos etcétera Ivins también entonces como ilustración de la idea del cine revolucionario de Benjamin ok ¿alguna observación? ¿preguntas? en esta misma página está la cita de Hoxley que les había mencionado ahorita la voy a recuperar justo como para ofrecer un contraste ¿no? por ejemplo digamos que Benjamin está en su época saludando que en la Unión Soviética hay una gran disposición de que los lectores todos devengan autores o escritores ¿no? que no haya barrera público con respecto a autores profesionales acreditados etcétera ¿qué se implica? ¿no? o sea que se puede leer más se va a publicar más de lo que sería el caso si solo publican ¿no? determinados autores acreditados eso Benjamin lo considera y lo expone de manera favorable y progresista Hoxley ¿no? o sea en la realidad Hoxley básicamente ante el mismo fenómeno ¿no? ahora los lectores cualquier hijo de vecina está publicando en el periódico como decimos ahora en redes sociales ¿no? pues ya con Twitter Facebook cualquier hijo de vecina publica cualquier tarugada ahí en las redes abre su blog etcétera ¿no? ¿qué es lo que ve Hoxley? ¿no? de problemático en este también para entender un poco su pensamiento si dices bueno a ver como que en una sociedad así por mera estadística pues solo vas a tener que sería un cierto porcentaje de autores interesantes o de subjetividades geniales ¿no? como tipo Dostoyevsky Kandinsky ¿no? bueno asíles Kandinsky ¿no? pues este Beethoven este artista genio es un solitario ¿no? en la pirámide social hay un genio por millones ahí de gente promedio o vulgar ¿no? en esa concepción aristocrática entonces dice Hoxley bueno hay un porcentaje de individuos artísticos valiosos o geniales ¿no? en una sociedad a lo largo del tiempo la sociedad va creciendo es decir de bueno a lo mejor sí también por esta nueva técnica económica la población mundial ha crecido y va creciendo no sé exponencialmente pero sí notablemente ¿no? qué sé yo de 20 millones de habitantes no sé en Alemania en un momento del siglo XIX llegó a ver 80 o sea así va creciendo pues la población mundial de cierta manera y dice Hoxley bueno pues matemáticamente claro también tiene que aumentar la proporción aunque sea mínima ¿no? a nivel de porcentaje pero sí aumentaría el número de individuos geniales tipo Dostoyevsky y Kandinsky que nacerían en una sociedad pero dice Hoxley el problema es que no cuadran los números o las curvas ¿no? ahorita que está de modo de hablar de curvas pues bueno la curva de crecimiento de población crece más rápido que la curva de crecimiento de los artistas geniales entonces bueno es ok a lo mejor en algún punto del tiempo histórico había un Dostoyevsky y un Kandinsky por tal millones de pobladores ahora hay más pobladores seguro también ha aumentado el número de los Dostoyevsky y los Kandinsky a lo mejor antes había uno ahora por la cantidad de población que hay estadísticamente puede haber cuatro pero ese Hoxley el problema es que aumenta más la cantidad de lo que se produce en relación a la producción de artistas geniales entonces dices bueno ok ahora ya no hay uno sino cuatro Dostoyevsky y Kandinsky pero se ha multiplicado así al por mayor la cantidad de las producciones de gente que no es como Dostoyevsky y Kandinsky lo cual empobrecería al parecer de la concepción aristocrática de Hoxley parecería empobrecer el ambiente o el ecosistema estético porque tienes un montón de producto basura y solo dos tres luminarias tipo Dostoyevsky y Kandinsky eso Hoxley obviamente Benjamin no considera la cuestión así entonces bueno eso como preámbulo para leer lo que dice Hoxley el problema es eso que crece más rápido el número de autores en relación al número de autores geniales o de una manera valiosos estéticamente sobre esta idea dice Hoxley de todos modos sigue siendo indudable que el consumo de materiales de lectura y formación ha rebasado ampliamente la producción natural de escritores dotados y de dibujantes dotados con el material audible no sucede otra cosa la prosperidad del gramófono y la radio han dado vida a un público cuyo consumo de material audible está fuera de toda proporción respecto del crecimiento de la población y en esta medida del crecimiento normal del número de músicos talentosos ahí está digo obviamente Beña me encierra la cita con esto no es una visión progresista de hecho literal es una visión contra revolucionaria aunque de repente pueda parecer intuitiva no hay gente como Eco la se vea como que repitiendo no de que feo de que se produzca un montón por ejemplo así casi se diría actualmente no es un montón de reggaetón un montón de Bad Bunny y eso es lo que está consumiendo eso es lo que está tragando no la masa cosas de baja calidad estética en el sentido de que se diría que Bad Bunny no es Dostoyer como que por ahí piensan los Humberto Eco y compañía y se vende a mí no precisamente en realidad el hecho de que se le dé la voz así a cualquier individuo de la masa eso es en sí mismo progresivo o sea el momento en el que se requerían y eran funcionales en un nivel social porque no había medio técnico para sustituirlos los Zoyevskis los Kandinskis estas cosas del pasado ahora con estas nuevas técnicas podemos generar imágenes podemos difundir lo que escribimos de una manera mucho más potente que nunca antes en la historia y de nuevo es la idea abandonar el aura la confección estética como aquello que está alrededor del arte para entrarle a la exhibibilidad o sea no pensar que mi producto literario sea así de la calle Dostoyevsky sino sencillamente pensar que sea algo que circule de manera masiva y que también obviamente el producto que yo haga en el sentido revolucionario tiene que enseñarle o evitar al receptor a que él también se suba al estrado a producir algo que no se encuentra en esta digamos línea de actores burgueses incluyendo aquí obviamente a Hoxley Hoxley le tiene escrito a las masas siempre poniéndolo así casi de manera caricaturizada Benjamin de nuevo junto con Rosa Luxemburg me atrevo a pensar también Lenin consideran que en las masas en las masas está la clave para la transformación política para la emancipación para la democratización de la humanidad etcétera y si esto es así pues claro le das a las masas medios técnicos para que ella misma produzca y se emancipe no con Benjamin no nos asustaría que la gente esté haciendo qué sé yo cine literatura de baja calidad acá nos vendiremos todos todos que escriban todos que hagan productos cinematográficos que tomen fotos la suban no sé Instagram o algo así es decir no confección estética ni calidad estética sino exhibibilidad ahí la apunta Benjamin esa es su concepción revolucionaria del cine preguntas comentarios hasta acá de la 78 igual lo que alguien se anima esto ya se había comentado de hecho hasta acá suena muy bien pues bueno 2020 pues en realidad ahí sigue la industria cultural ya no solo está Hollywood sino también Bollywood seguro han escuchado que esta industria hindú del cine es brutal un montón de películas así de manera masiva hasta más masivo entiendo que Hollywood es bueno cuál es el problema estas ideas de Benjamin están están buenísimas a mí personalmente están muy interesantes pero el mundo actual digamos en el sentido económico pues sigue funcionando en el sentido capitalista ahí está reitero Hollywood la industria cultural el nuevo cine latinoamericano que también tiene pues mucho toque dramático etcétera que ha pasado porque no vemos precisamente como que mucho abierto precisamente en lo que se produce en cine y más bien sin mucho cinedrama tipo Chaplin o actualmente incluso yo diría que sea de gran calidad estética y política arraigadas de acuerdo a Benjamin y de acuerdo abierto sigue siendo cinedrama y al serlo pues no puede ser siendo estricto cine revolucional ¿no? de nuevo ¿qué ha ocurrido? ¿qué nos dice Benjamin sobre este tema? página 78 a ver cómo funciona esto dice Benjamin la expropiación del capital invertido en el cine es por ello una exigencia urgente del proletariado supongo que quedaría este lema o sea si digamos muy en general genera inconformidad o insatisfacción ¿no? precisamente el hecho de que siga habiendo industria cultural siga habiendo cine de autor etcétera si esto fuera digamos políticamente un problema y considero que para Benjamin y Marx y todos los marxistas sería políticamente un problema que esto fuera el caso que sigamos teniendo cine de autor industria cultural etcétera entonces bueno en términos sencillos con Benjamin dices bueno ¿cuál es el problema? ahí está la fórmula el problema es que el capital cinematográfico a la fecha está en manos privadas por eso se produce cine de autor cine drama y no es digamos como que la mayor parte de lo que se produce en cine como que esto ¿no? algo así como cine anónimo cine documental cine revolucionario también que el cinematógrafo y toda la industria sí toda la industria y toda la estructura y distribución de cine esté funcionando en el sentido capitalista estas posibilidades revolucionarias del cine no van a ser las hegemónicas o van a ser una tendencia marginal claro supongo que esto lleva necesariamente al lema marxista de la necesidad de procesos revolucionarios para transformar economías capitalistas en economías comunistas entonces bueno sí supongo que se entronca con ese lema básico que seguro han escuchado de repente también se caricaturiza pero quienes lo han enunciado lo toman muy en serio la fórmula a la que me refiero es socialismo o barbarie es decir o llegamos a economías socialistas o le damos en la torre a la biosfera y generamos guerras no sé mundiales tan destructivas que desaparece la humanidad de hecho ahí acaba el texto hasta donde recuerdo esto lo formuló por primera vez Engels Rosa Luxemburg también en algún texto hizo eco de la fórmula igual también se le reconoce a Luxemburg por haberla empleado yo no vería mayor problema en Atrihuerta también o en invocarla para la lectura de Benjamin siento que Benjamin está convencidísimo de que si no hay transformación reitero de las economías capitalistas a economías comunistas la humanidad caerá necesariamente en barbarie sí que eso es casi como profético lamentablemente Benjamin se suicidó en 1940 no vio Auschwitz no vio precisamente todo el desastre humanitario que provocó la segunda guerra mundial no lo vio en carne propia pero como que sí lo intuyó de una manera reitero casi profética y supongo que eso sería lo que a la fecha invocaríamos en la relectura de Benjamin si de 2020 en adelante no se transforman las economías capitalistas del mundo en economías comunistas el mundo caerá en un nuevo Auschwitz en una nueva guerra mundial no hay manera de acuerdo a Benjamin y la raíz de todo esto está siempre en Marx no hay manera de hacer que el capitalismo funcione sin que devenga en totalitarismo militarismo y colonialismo si lo que quieres es una humanidad donde no exista un nuevo Auschwitz donde no exista una nueva guerra total donde morirían millones y millones de personas y obviamente sobre todo en las masas empobrecidas y trabajadoras si no quieres que llegue ese mundo de nuevo a Auschwitz o nueva guerra mundial se requiere comunismo el mundo capitalista lleva necesariamente a la barbarie sobre eso no hay medio apocalíptico pero el editor de Luxemburg Benjamin convencidísimos de esto y le pusieron pues sí todas sus manzanas teóricas y prácticas a esta posibilidad es decir de que con este tipo de textos y acciones revolucionarias la humanidad no acabe en otro Auschwitz o en otra guerra mundial cómo evitar Auschwitz guerra mundial con marxismo y comunismo Luxemburg y Benjamin convencidísimos de esta idea si alguien quiere comentar ahí o igual polarizar también adelante hoy también hay que hacer el balance crítico del autor pero personalmente hasta acá me suena muy bien muy plausible y convincente el problema con Benjamin es de nuevo lamentablemente la muerte temprana creo que habría hecho cosas muy interesantes de haber seguido con vida ok preguntas comentarios bueno sobre ese tema tal vez de la continuación de Benjamin Krakauer o sea otro miembro de la teoría crítica o de la escuela de Frankfurt originaria no muy conocido o sea de hecho yo tuve noticia por primera vez de Krakauer justo por cursos que Miguel Veda ha impartido acá en la UAP en Puebla entonces bueno me parece muy interesante considerar a Benjamin perdón a Krakauer como un autor de inspiración o de modo de trabajo bien bien benjaminiano o sea que de alguna manera Krakauer como Benjamin llegó a intuir precisamente que el nuevo capitalismo o sea que el capitalismo de 1930 apuntaba a una mecanización y automatización total por ejemplo esta idea que está en memes en películas por todos lados o sea de que naces te educan en familia te entrenan para la sociedad encuentras ya algún trabajo en alguna escuela en alguna fábrica en alguna oficina y se te va digamos la vida cotidiana en prepararte para ir a tu trabajo ahí estás encerrado ciertas horas haciendo lo que te mandan los capataces sales así pues cansado aburrido y te vas a un centro de recreación deportiva o a ver cine o al mall precisamente a gastar algo de tu ingreso o sea como que se genera una sociedad muy automatizada de en la mañana ir al proceso de trabajo en la tarde y al proceso de recreación pagando obviamente que por tu gym que por tu película que por tu entrenamiento artístico por lo que quieras es decir tienes que consumir mercancías para entretenerte todo se da al error de la mercancía usas mercancías en la mañana y consumes mercancías en la tarde y luego te vas a dormir porque pues igual ya estás cansado restauras tus fuerzas para ir el siguiente día otra vez a trabajar ¿no? a la oficina a la escuela a la fábrica algunas horas luego estás aburrido te vas vaya de nuevo a la cantina al gym al mall consumes mercancías te cansas vas a dormir y así ¿no? de toda la vida de nuevo como estaba muy caricaturizado ahí en cortometrajes caricaturas etcétera eso ya lo había visto en 1930 y era su hipótesis si el capitalismo sigue funcionando pues vamos a tener así como que una sociedad muy muy mecanizada donde en la mañana producimos mercancías y en la tarde nos distraemos con el consumo de mercancías todo está al error de la mercancía y que claro esto implica una función regresiva en la industria cultural que precisamente ofrece solo medios de entretenimiento o sea ir en la tarde a entretenerme con Chaplin es vaya todo lo regresivo que se quiera en el sentido de que esa mercancía Chaplin va a retroalimentar el circuito económico donde también está la producción de misiles la producción de uniformes militares entrenamientos militares etcétera ¿no? entonces bueno ver a la industria cultural como parte de una totalidad social que funciona alrededor de la mercancía eso es Crackawar y por cierto obviamente también Benjamin entonces bueno cerrando mi ampliación hacia Crackawar nada más con esta idea que tal vez lo que Benjamin hubiera hecho de haber vivido en relación al análisis de la industria cultural análisis del cine psicoanálisis del cine etcétera tengo la intención Obeda lo ha propuesto así que en gran medida Crackawar ha llegado a realizar ese trabajo del 40 en adelante tengo entendido mucho de lo que estudia Crackawar es precisamente el cine de masas en Alemania o sea como que en inspiración de Crackawar a la fecha haríamos algo así como filosofía y psicoanálisis de de Hollywood de Disney de Pixar etcétera es decir mucho de repente de lo que hace Jijek de analizar qué sé yo Titanic este avatar con psicoanálisis lacaniano y sale algo medio interesante pero yo personalmente no creo que esos textos sean marxistas o sea de Titanic la chica de Preda el rico pobre es muy interesante sí yo creo entre los lacanianos pero bueno ahí hay rigor marxista a nivel histórico a nivel yo diría no o sea que más bien en los análisis del cine de Crackawar y de Benjamin creo que habría una buena orientación para cómo a la fecha hacer teoría crítica de Hollywood del nuevo cine mexicano del cine de Disney de Pixar etcétera como poniendo la idea de que con Crackawar podemos encontrar tal vez algo de continuidad con las ideas de Benjamin lo que no pudimos leer de Benjamin por el suicidio tal vez lo podamos cosechar de Crackawar entonces bueno también esta propuesta ok alguna pregunta observación voy a tomar un poquito de café así para refrescar la garganta igual en lo que alguien se anima de nuevo hasta acá pues puede sonar bastante interesante la propuesta un punto del balance crítico es que podemos hacer con ella de ser el caso ok si todo bien hasta acá adelante y esto de Crackawar solo sería para el cine o para cualquier arte de mazanas ok muy interesante la pregunta compañera Karina hasta donde tengo tenido es literal solo sobre el cine o lo que he encontrado esto también lo tengo que estudiar pero lo tengo así como que ya no sé en bonches de pdf son textos de Crackawar sobre el cine alemán y por ahí recuerdo algo sobre el cine slasher es decir es cine de terror o sea no sé si solo es cine alemán o tal vez algo de cine norteamericano pero el punto es eso Crackawar parece que está estudiando de manera intensiva y sistemática la industria cultural de su época y ya que lo mencionas uno puede preguntar bueno y por qué Crackawar estudiar este el cine de terror es decir el cine de la industria cultural y no rascar así como que en figuras tipo Tarkovsky no sé tipo Bergman etcétera no me parece la indicación metodológica muy interesante a la fecha o sea Crackawar al parecer responde o sea yo estoy estudiando esta industria cultural o sea el cine de terror o sea lo que circula pues en cartelera en Cinépolis o sea no así como que cine así tan tan de autor así como que tan espiritualizado como el de el de Tarkovsky es decir cine de terror cine de industria cultural porque eso consumen las masas las masas dice Crackawar también Benjamin no están consumiendo precisamente los productos de estos grandes artistas genio que a lo mejor no son muy comprensibles de suyo no son tampoco tan accesibles tal es un dictum estadístico a la fecha las masas no consumen así de manera así muy extendida Tarkovsky Sever no hay tanto conocimiento ¿no? de Tarkovsky como si lo hay de Mickey Mouse de la cenicienta del Titanic etc no sé si va a caer un punto es decir Crackawar decide estudiar estas películas porque es lo que están consumiendo los obreros que en la mañana van a trabajar y en la noche van a entretener el interés de estudiar un fenómeno social concreto de masas o sea no nada más lo que harían que se yo algunos círculos de intelectuales que no les gusta este Mickey Mouse y Disney y que pues Ben Tarkovsky y Bergman o sea digo si existe pero no es la totalidad y la mayor parte de la ciudad la mayor parte de la ciudad pues va a trabajar en la mañana en la oficina así y pues sí se va a ver Cinépolis ahora Netflix etc entonces bueno estudiamos la industria cultural dice Crackawar porque la industria cultural es lo que consumen las masas eso me parece interesante la fecha nos haría de nuevo como que entró aunque para con teoría crítica examinar Pixar Hollywood en general el cine doctor y también la idea sería ver cómo se está construyendo tal vez un imaginario colectivo a partir de estas producciones todavía nos quedan algunas citas de Benjamin en ese sentido está por ahí por la página 88 sobre la posible función de voladura del inconsciente que puede tener que a las masas le estés mostrando como que tanta violencia guerra etc es decir es como que la preparación psicológica a la guerra en la realidad efectiva misma y bueno eso está pendiente para después pero también por ahí va a estar la tesis de cómo de alguna manera en la industria cultural se teje un imaginario colectivo bueno página 80 igual no sé si hay alguna otra pregunta comentario adelante en cualquier momento para que participen vean página 80 esto lo invoco sobre la función exploratoria de la realidad que propone el cine de Bierto y acá agregando ya Lloris Dice Benjamin el mago y el cirujano se comportan respectivamente como el pintor y el operador de la cámara el pintor observa en su trabajo una distancia natural frente a lo dado el operador de la cámara en cambio penetra profundamente en el tejido mismo del hecho de estar editado personalmente me ha venido a la mente esta ejemplificación fenomenológica que trabajamos con Ortega sobre el pintor precisamente estaba en la mayor distancia contemplativa está el moribundo la esposa el periodista el médico y el pintor desde la distancia contempla no interviene en esa idea en ese tipo de pintor clásico no es de que el pintor deje de repente el caballete y se vaya con el paciente a preguntarle oye cómo estás oye te voy a dar un poco de té de limón a lo mejor esto te ayuda o que le empiece el pintor a preguntar a la esposa o no sé cómo se siente que se está muriendo acá su función es contemplar retratar desde la distancia interesante entonces que este cinematógrafo pero en el reto estamos hablando de cinematógrafos tipo abierto justo lo que hacen con la cámara es precisamente violenta esta distancia contemplativa el artista frente a lo que se va a retratar de alguna manera como que este artista vertoviano también tipo tretiaco se insertan en la vida en la materia de trabajo es decir no sé qué anda más contemplando a el moribundo sino que en esta visión o sea como que si el cinematógrafo acercaría a cómo está qué sé yo el moribundo puede implicar también una pregunta como en entrevista así trabaja abierto ¿no? está alguien trabajando le pregunta oye qué estás haciendo te gusta lo que haces cosas así ¿no? como documental si se valdría que el cinematógrafo se acercara por ejemplo al rostro de la mujer para ver cómo está afligida por lo que está ocurriendo a lo mejor pasar la cámara esto es muy random ¿no? pero todo a partir de lo que he visto de abierto de repente no sé cambio de enfoque y pones al periodista a lo mejor está haciendo nada más notas ¿no? pero sin una afectación en su rostro es decir como que el cinematógrafo tipo abierto sí se va a la realidad misma y la retrata de cerca de lejos slow more fast forward incluso con esta posibilidad de participar activamente en lo que está ocurriendo el cinematógrafo es tipo abierto en esta escena de alguien moribundo sí sí tiene por así decirlo como que derecho o es parte de su lógica acercarse a interactuar con el médico el moribundo la esposa el periodista ¿no? este cinematógrafo interviene activamente en los hechos eso en un sentido político es muy interesante por cierto de repente hay una idea como que crítica yo diría hacia el tipo de procedimiento científico de Marx en el sentido de que es como una concepción muy beberiana ¿no? de la ciencia a ver el científico social retrata hechos ¿no? no interviene no mete su subjetividad en lo que estudian si estudias por ejemplo el capitalismo y no te gusta dice Weber pues lo tienes que exponer y no se vale meter las manos en el fenómeno para que ahí donde hay capitalismo y a ti no te gusta pues deje de haberlo dice Weber no el científico social debe retratar desde fuera no debe intervenir activamente en los procesos sociales y precisamente Marx o sea Weber tiene una idea dialéctica de Hegel de que precisamente ningún tipo de observación del mundo es neutra ni la científica ni la estética ni la cotidiana a la hora de observar el mundo intervenimos activamente en él eso ya en Hegel Marx lo toma al pie de la letra y básicamente cuando habla de ciencia dice pues sí o sea no se trata de comer Weber nada más retratar no sé la comuna de París etcétera sino no o sea tratar de intervenir o sea Marx estaba muy lejos de la comuna de París pero sí trató de contribuir a que la comuna de París ganara o sea en Marx es claro ser científico social de hecho literal no tiene derecho a quedarse fuera del fenómeno que estudia quedarse fuera ya es una decisión o sea si yo me quedo fuera de la comuna de París estoy contribuyendo a que la comuna de París sea derrotada así piensa Marx entonces bueno acá como que uno toma en serio toda observación interviene y transforma el mundo aunque esto no sea visible de primera mano de manera que desde Marx dices bueno si yo hago teoría social estoy facultado de hecho estoy requerido hacer transformación de la realidad y hacer transformar el fenómeno social que estoy estudiando entonces como para mencionar la construcción digamos estética de Viertog debe precisamente yo diría de este motivo marxista de intervención en la realidad el artista burgués digamos está en la torre de marfil puede ser muy talentoso como Dostoyevsky y es padrísimo lo que sale de la torre de marfil de Dostoyevsky pero ese es un artista que solo está contemplando solo está retratando lo que ve Viertog no o sea Viertog es un artista que está dentro de los propios procesos y no tiene mayor problema con la idea digamos de que a la hora de estar interviendo en el proceso estar preguntando con la cámara estás transformando el proceso mismo o como que estás ahí ya cargando la balanza a favor del proceso doy otro ejemplito espero más concreto de repente de que el cineasta pues no debe como que intervenir en el proceso creativo o en otros términos espero más sencillos o sea que es más el artista en general o sea como que no tiene derecho a tener una postura política propia de Dostoyevsky es como que muy tipo bebé o sea si yo como artista digo los comunistas tienen la razón y cargo mi obra a favor de los comunistas pues ya no estoy siendo neutro en valores lo que produzco proviene como que de mi propia subjetividad y no del proceso social o sea como que neutralidad en la observación se podría ver desde la perspectiva burguesa obviamente como un buen signo de seriedad científica y artística porque de otro modo es como si el científico o el artista tratara de zambutir su subjetividad en los fenómenos me gusta el comunismo cargo mi obra científica o estética a favor del comunismo mi producto no refleja el mundo sino solo mis inquietudes esa es visión burguesa reitero del arte y de la ciencia en la visión comunista del arte por lo menos la de la de Benjamin pero me parece que esto también tiene sus raíces más por supuesto más bien la invitación es a que el artista tome partido también esa es una idea de Lenin básica el artista debe ser partidista el artista neutro es una ilusión burguesa y de hecho en este caso es ilusión porque precisamente reitero yo no voy a manosear en la ciencia o en el arte el producto porque a mí me gusta el comunismo o el capitalismo o sea renunciar a la politización es estar a favor de la reacción conservadora o de la contrarrevolución de nuevo toda observación o toda acción del mundo transforma el mundo aunque no lo sepamos y no lo queramos sobre esa idea entonces es algo así como si una línea de las estéticas marxistas yo diría en este caso por lo menos la línea en la cual está Lenin en la cual está Benjamin y agregaría Angela Davis la discípula de Marcuse por lo menos de estos tres marxistas Lenin Benjamin Angela Davis te dirán tajantemente el artista debe asumir un compromiso político no asumir compromiso político es un compromiso político negativo a favor de la reacción y de la contrarrevolución no queremos eso no queremos democracia y emancipación humana para eso la fórmula necesaria e inevitable es que el artista decide estar a favor de una u otra capa social obviamente el artista revolucionario está del lado de los oprimidos de las fuerzas en proceso de emancipación las fuerzas revolucionarias las fuerzas más radicales las más jacobinas etcétera acá sería claro el concepto revolucionario de Benjamin incluye la tesis de que el arte debe ser partidista el arte debe tomar parte ponerse del lado de los oprimidos o sea para ponerlo acá claro el artista revolucionario está del lado de los oprimidos y no tiene mayor tapujo precisamente en intervenir en los hechos a favor de que el comunismo siga funcionando entonces bueno con Benjamin no hay problema el artista debe y puede intervenir en los hechos debe estar cargado el digamos artista entre comillas revolucionario del lado de la mostración de la cara la voz de los oprimidos o sea debe intuir en la recepción que se nos está mostrando esto es igual que es medio caricatura pero a ver si funciona que se nos está mostrando en un proceso social por ejemplo la guerra de Vietnam lo que documentan a Evans, Goddard y otros se nos está mostrando ok a los norteamericanos sus buques sus entrenamientos también a los vietnamitas sus aldeas sus procesos agrarios sus propios entrenamientos etcétera o sea eso es un trabajo dialéctico necesario si el producto va a ser serio pensando con Evans o sea tenemos que mostrar la contradictoria de un proceso social en la guerra de Vietnam no solo está el Viet Cong también están las potencias imperialistas mostramos a las dos de acuerdo es una buena idea dialéctica ya inicio que ganamos lo siguiente sería bueno sí muestras a los gringos y al Viet Cong pero también muestra no dale algún sesgo el receptor intuya de acá los desgraciados acá los perversos los destructores son los gringos o sea los vietnamitas están ahí en su aldea y quieren vivir en paz y llegan los gringos y les echan misiles o sea hay bienes documentales claro acá los desgraciados no se quedan así en caricatura maniquea no los malos no los malos de la historia son los gringos no o sea pero tampoco es así de que esto se construye tipo Disney y así de que ahí está el mar ya no no o sea también los gringos son pues este marineros gente comiendo trabajando no el problema acá que están de lado quien lanza los misiles y ves el filme y es claro la violencia viene del lado de los gringos las víctimas si se quiere así en ese caso son los vietnamitas el Viet Cong me parece estos documentaristas logran ese efecto en el receptor de nuevo te muestran a los gringos y al Viet Cong a la par ves los dos mundos de vida pero de nuevo también ves bien claro quien es el que está depredando y explotando y destruyendo a quien un buen artista debe poder llevar a ese sesgo mostrar que la razón la justicia está del lado de los oprimidos ¿preguntas? ok a ver otra ilustración de este motivo un poco menos cargado hacia cine de este corte ¿no? de procesos bélicos pero creo que también es una ilustración interesante o de hecho para el caso de Stefan Gandler también buen lector de Benjamin Stefan Gandler recomienda ver la película Shoah de Claude Lanzmann no sé si la han visto es una película muy dura también muy larga dura ocho horas de mi parte este comentario o sea lo que hace Claude Lanzmann como director en esta película Shoah es entrevistar a gente que ha estado alrededor del holocausto en Alemania y cuando le toca entrevistar a un exfuncionario nazi se pone bastante cruel es decir cuando entrevista Lanzmann a los judíos sobrevivientes es muy empático ¿no? disposición a escuchar a que el sujeto hable y cuando tiene que entrevistar a un nazi no se pone neutro se pone así todo lo mala onda no voy a poner un término acá al laxo ¿no? Lanzmann se pone con el nazi todo lo mala onda que quieran o sea lo presiona lo empuja es decir ejerce algún tipo de violencia ¿no? en el discurso sobre el nazi para que confiese lo desgraciado que él fue es decir Lanzmann no es neutro a la hora de entrevistar al judío lo entrevista con empatía al nazi lo entrevista con toda la maña que quieran para que el sujeto no sé en el retorcimiento de sufrimiento confiese el horror de lo que hizo ¿no? es un ejercicio bien interesante ¿no? no es nada más estar con la cámara a ver hasta ahí qué pasa sino no intervenir activamente en lo que va de regreso a la cámara si yo diría que el cineasta revolucionario al abierto con esta idea de cine revolucionario de Benjamin tiene que proceder de esa manera no cine drama sino cine documental y también cine intervención en esta opción obviamente se vale cargar lo que hacemos con el arte o la ciencia a favor de regiones colectivos subjetividades oprimidas etcétera se acaba en serio ¿no? filosofía desde la perspectiva de los oprimidos en la teoría y en la práctica comentarios o preguntas acá me suena bastante interesante Benjamin de la cita era eso explorar la realidad con microscopio pudiendo incluso intervenir en esta realidad entonces bueno es como el cirujano que entra en el cuerpo a diferencia del mago que opera en la superficie el mago sería el pintor el cinematógrafo sobre todo este corte sería como un cirujano que penetra hasta lo más profundo de nuestros tejidos de vida ahora por cierto también ofrezco esta idea que de alguna manera con el cine de Biertov podremos hacer algo de teoría psicoanalítica a Biertov le interesaba mucho o sea como que grabar y estudiar obviamente así como que de manera detenida reflexiva las reacciones espontáneas de los individuos ¿no? cuando recibes un regalo te alegras cuando recibes una noticia triste te acongojas cuando estás en la fiesta con los colegas pues bebes y bailas es decir cómo reaccionan humanos en unas situaciones de la vida cotidiana ¿no? y tener esto pues mapeado precisamente en un universo cinematográfico es decir a ver cómo suena esto o sea Biertov atreviéndose a hacer lo mismo que Freud es decir estudiar reacciones del humano al mundo represiones pulsiones etc por medio del cinematógrafo ¿no? que de alguna manera con el cine podríamos hacer lo mismo que se hace con el psicoanálisis ¿no? trabajar qué sé yo juxtaposiciones oníricas estudiar reacciones espontáneas de sujetos ante situaciones del mundo de nuevo que mucho en estos términos no lo dejo que mucho de estudio del inconsciente se podría hacer por medio del cine parece que Bierto quería hacer mucho esto ¿no? revelar el inconsciente humano individual y colectivo a partir del cinematógrafo bueno de verdad es un autor muy muy experimental o sea sabía lo que hacía y de hecho como de pieza a cabeza Bierto quiere construir una idea sobre el cine diferente de la de Chaplin el cine de autor a la fecha etc etc ok a ver página vamos a saltarnos esta sí a ver página 84 también ya para ir avanzando híjole ahora también reviso tiempo este ya son 5 para las 2 voy a tomar como siempre unos 20 minutos por la reposición de lo que nos tardamos para empezar pero claro igual tienen otra clase pues adelante ¿no? seguimos grabando esto y subiéndolo ahí al canal de YouTube ¿no? no hay problema todavía material sí sí Diego adelante puedes dejar la tarea porque ya la siguiente ya pasamos con ya acabamos Benjamin ¿no? así es la tarea de Benjamin es ver el hombre con la cámara y hacer un comentario igual en una cortilla cortilla y media y de lectura tanto comenzamos ya con después sí ahora vamos con la filosofía analítica precisamente este después del fin del arte el primer capítulo igual ahí vamos a hacer todo un repaso de filosofía analítica entonces bueno también como para invitar a plantear las últimas problemáticas inquietudes en torno a el marxismo o una estética marxista ahí vamos a ver con tanto que precisamente se trata de una estética analítica entonces vamos a ir por otro terreno ¿no? comunismo repulsión los marginados etcétera con Benjamin esto se trabaja muy bien pero pues hay que aprovechar los últimos momentos ¿no? para discutir estos temas con tanto vamos a ver más bien un autor liberal de hecho es casi como un contrapolo ¿no? a Benjamin bueno ok si eso sobre detalles logísticos no sé si hay alguna otra inquietud pregunta de mi parte en la página 84 acá va justo el ratón Mickey dice Benjamin entre las funciones sociales del arte la más importante es la de establecer un equilibrio entre el hombre y el sistema de aparatos el cine resuelve esta tarea no solo con la manera en que el hombre se representa ante el sistema de aparatos de filmación sino con la manera en que con la ayuda de este se hace una representación del mundo circundante de mi parte colocaría esta idea digamos sobre una función pedagógica del cine ya hemos marcado eso por ejemplo en Hegel alrededor del arte se trabaja un valor cognitivo por un lado y por otro un valor experimental en Lucas se trabaja un valor crítico de la literatura en un sentido existencial en relación a la historia de la literatura con Ortega es explorar un valor vitalista o sea cómo afirmo vitalmente potencias guionicíacas a la hora de que produzco consumo formas artísticas nuevas que nadie antes ha visto nunca y con Candice algo así como un valor espiritual de que el arte es una ventana para mi pobre mortal hacia un mundo invisible hacia la armonía de las esferas etcétera etcétera y resaltar con Benjamin que hay un nuevo valor digamos distinto a estos otros que ya se han inventado que el valor digamos sobre todo obviamente del cine que bebe perdón del arte que bebe de la técnica o sea con Benjamin ya es claro la época de la literatura y de la pintura es cosa del pasado remanente si se quiere así de vestigios auráticos que van desapareciendo justo con la fotografía y en el cine entonces ya partiendo justo de cómo con el cine desaparece el aura y va ganando más bien el elemento de la exhibición que se puede contemplar un nuevo valor precisamente alrededor de la producción estética sobre todo en este caso el cine un valor pedagógico que con el cine el receptor se entienda precisamente como un determinado sujeto histórico que está frente a este sistema de aparatos que tienen justo una nueva función social precisamente de permitir mayores volúmenes de producción en economía en general y también mayor volumen obviamente de producción de imaginarios estéticos que precisamente bajo esta condición se pueden producir un montón de imágenes que se pueden exhibir de manera masiva se puede cosechar un nuevo valor que no habíamos visto antes el valor pedagógico de que el cine me enseñe a ser un ser humano que vive en una época dominada por la técnica un poco tal vez acostumbrarnos a esto a estar frente a como ahorita literal por el trabajo virtual que frente a cámaras frente a cables para mí ha sido todo un proceso de adaptación técnica el poder acomodarme al trabajo virtual y primero para mí era como que muy ajeno en lugar de estar en el salón de clase frente a los alumnos y poder interactuar en vivo no tener a los alumnos literal o sea estar encerrado en mi oficina cuando puedo ir a mi oficina ya no puedo por la cuarentena pero estoy acá encerrado en un cuarto no tengo alumnos lo que tengo es acá pues la cámara afortunadamente como es un pues si medio nos vemos pero tampoco sustituye la presencia viva pero luego para mí de inicio fue muy ajeno se me costó trabajo acostumbrarme a dar la clase no alumnos literal sino una cámara y estar precisamente no en un salón con los elementos materiales del pizarrón ahí de las bancas la ventana en Puebla es bien padre porque estamos en un terreno colonial los espacios donde damos clases en Puebla son muy bonitos son espacios coloniales y lo que tengo es literal una mesa una cámara y aquí estoy dando mi clase algo que fue muy extraño para mí pero me tuve que acostumbrar y a la fecha nos tenemos que acostumbrar todos entonces un poco sería eso que precisamente este cine sirva para acostumbrarnos entrenarnos hacernos a la idea de que ni modo que no nos guste tenemos que trabajar con máquinas y medios informáticos ni modo cámaras youtube cables hay un montón de tecnología que uno a lo mejor siendo medio tecnofobo no le gusta estar en esto pero ni modo es parte de la realidad efectiva y hay que adaptarse y acostumbrarse de nuevo para Vierta Viviente el cine debe ayudar a los receptores a entenderse como sujetos históricos que viven en un momento en el cual la técnica es hegemónica e inevitable aunque no nos guste ni modo tenemos que acostumbrarnos al trabajo virtual ahora eso por un lado por otro es la exploración que ya se había comentado de la cámara hacia el mundo circundante para ver cómo funciona digamos entornos de trabajo entornos de juego cómo es digamos el juego de las formas de un hombre o de una mujer a la hora de que lanza un disco es precioso en la vida cotidiana vemos gente lanzando disco pero no lo vemos así como que en todo el detalle porque no es suficiente nuestra resolución temporal para ver cómo es el juego de las figuras no en lanzar un disco pero esto con el cine si se puede hacer es lo que hizo Abierto poner slow mo para ver poco a poco la secuencia de movimientos es muy para el resultado ya en la película final luego entonces en eso función pedagógica del cine obviamente en el sentido revolucionario hacernos como receptores o hacernos entendernos como receptores como productos históricos que están de una u otra manera embebidos y penetrados por la técnica por todos lados y además darte a ti como receptor un auxilio un telescopio y microscopio para que veas la vida cotidiana que te circunda por todos lados es como que una función pedagógica el cine para que los receptores si quieren incluso así la masa aprendan a conocer el mundo y a entenderse a sí misma o a este sujeto de la masa como parte de una realidad histórica para eso debe servir el cine en la clave pedagógica de BNM preguntas comentarios ok página 88 eso suena muy bien decir bueno ok pero si 2020 sigue industria cultural siguen becas FONCA que pasa con esto la fórmula básica es pues si el capital cinematográfico sigue estando en manos privadas y tal vez esto es de hecho un proceso que sigue ampliándose que ahora Netflix Amazon etcétera sean como que las nuevas instancias de industria cultural que sustituyan a a Hollywood a Cinepolis etcétera con la pandemia mejor han visto eso los números de las acciones de Netflix Amazon etcétera han repuntado brutal o sea quien tenía acciones ahí ahorita está seguro muy muy feliz y de hecho eso va a ser una tendencia constante si todo apunta a que la nueva industria cultural se va a dar como que en plataformas problema que sigue siendo una plataforma capitalista si lo vimos desde Benjamin que si lamentablemente puede llevar a estos resultados perniciosos como de nuevo para no abandonar la idea básica marxista de ni modo socialismo o barbarie a ver cómo va esto página 88 ahora si lo de la voladura del inconsciente dice Benjamin las colosales cantidades de sucesos grotescos que se consumen en el cine son un agudo indicio de los peligros que amenazan a la humanidad a partir de las represiones que la civilización trae consigo las grotescas películas americanas y las películas de Disney producen una voladura terapéutica del inconsciente de nuevo función social debierto enseñarte a ser sujeto histórico en medio de la técnica enseñarte a ver el mundo con telescopios y microscopios perfecto pero por eso el cine revolucionario función social del cine de Chaplin Disney etcétera me parece que la fórmula de Benjamin queda en esos términos es voladura terapéutica del inconsciente es como un término de Marcuse ahorita me viene a la mente esto es como una catarsis represiva es decir el hecho de que haya civilización capitalista nos obliga a todos a estar bien reprimidos por todos lados no mujeres más en algunos sentidos por la vigencia del patriarcado pero también hombres en general por tener que estar limitados en nuestra dimensión pulsional erótica etcétera lo mismo por el heteropatriarcado o sea nos va mal a hombres y mujeres sobre todo obviamente si no eres rico si eres rico igual te arrastras por entretenimiento narcóticos si eres pobre no tienes igual ni siquiera acceso a la sublimación o a los narcóticos entonces bueno sí desde Marx y luego esta ampliación de Marx con Freud es claro la civilización capitalista produce mucha riqueza sí pero tiene costos en este caso costos a nivel de satisfacción pulsional demasiada represión del inconsciente requiere la funcionalidad de una sociedad capitalista y luego viene la pregunta a eso responde por cierto Marcuse mucho literal en el hombre unidimensional recomiendo demasiado ese texto para complementar a ver de hecho lo pongo acá el hombre unidimensional de Marcuse es bueno o sea porque si esta cultura es ya de facto por ser capitalista tan explotadora y destructiva a la naturaleza agregamos con Freud o sea no sólo es de que se explote el hombre por el hombre y que se destruya a la naturaleza sino de que todos en general hombres y mujeres tenemos que acomodarnos a una serie de valores heteropatriarcales y eso limita precisamente la dimensión de goce que podríamos tener en el mundo con nuestro ingreso de salario con nuestro ingreso en general ¿cómo es entonces que si el capitalismo es explotador violento destructivo barbárico y además agregamos con Freud represor hacia nuestras funciones ¿por qué sigue funcionando? ¿por qué sigue existiendo el capitalismo? ¿por qué la gente vota? por Bolsonaro Trump etcétera y no es una como que súper revolución mundial para abolir este sistema horrible sino que de hecho las masas en general de hecho votan por políticos que prometen la continuidad del sistema capitalista para no alargarme en esto mucho de esto lo explora el reytero Marcuse en el hombre unidimensional en gran medida la clave está en la industria cultural un poco sobre lo que mencioné de Krakauer con lo que Benjamin está de acuerdo y con esta mención sobre el ratón Mickey la voladura del inconsciente cine de catástrofes etcétera ¿no? es como si en la mostración precisamente de estos elementos destructivos por eso de la realidad sobre esta idea bueno pues sí estamos viendo cómo se destruye la humanidad hay un montón de barbarie en la pantalla o sea sería feo si viéramos a los zombies o la guerra mundial ahí en la calle nadie querría ver eso pero lo ponen en el cine o lo que pasa en el Joker así como que estallido social así realmente así como que una masa así digamos enardecida en la calle incendiando y destruyendo eso veo en el Joker al final pero de nuevo interesante que a la gente le gusta yo cuando veo en el Joker al final la gente aplaudió y eso me sorprendió bastante porque estamos hablando precisamente de destrucción incendio y de alguien que había asesinado gente y de nuevo la gente ahí aplaudía decir entonces en la mostración precisamente de estas como que catástrofes en la dimensión ficcional donde nadie sufre nadie va a morir como podría ser el caso en la calle a la hora de mostrarte esto en un entorno ficcional seguro se te está dando algo así como una catarsis precisamente de lo que no te gusta en la calle lo ves proyectado en lo que hace el Joker o en Parasites y es ahí como si se aliviar la inconformidad por represión que tú tuvieras a la hora de ver precisamente estas películas zombies catástrofes el Joker parásitos tendríamos algo así como una salida estética por precisamente catarsis pensando con Freud de lo que no nos gusta en la calle pero en esa misma medida sin mi inconformidad que iba a crecer así como que en un medidor de inconformidad o sea crece mucho mucho estoy así harto de la sociedad ir a la oficina a la escuela a la fábrica ya estoy así como que al borde de la neurosis entonces bueno como que en este tipo de demostraciones se encontraría una clave para disminuir como que este medidor de inconformidad rayando ya la neurosis a la hora de ver entonces en cartelera toda esta violencia se está como que anestesiando al receptor para que no se inconforme y no salga en la calle acciones revolucionarias o sea básicamente eso sería función psicoanalítica si se quiere de la industria cultural de concatarsis eliminar el potencial de inconformidad y de reacción radical de los receptores hacia el mundo presente en todas palabras industria cultural junto con el poder psiquiátrico junto con neurofármacos junto con iglesias junto con entornos escolares familiares la cárcel el sistema penal etcétera de nuevo industria cultural como uno de otros mecanismos vaya institucionales sociales que tiene el capitalismo para sobrevivir eso es una función básicamente regresiva bien bueno esa es la versión de Benjamin de lo que G.G.G. dice bueno es curioso que es más fácil imaginar la desaparición del mundo a partir de virus zombies tiburones de lo que quieran que hacer algún mínimo cambio radical en la realidad efectiva para que no ocurran estas cosas yo me quedaría más con la fórmula de Benjamin bueno en realidad podrías ver que el cine industria cultural funciona como voladura terapéutica del inconsciente de los sujetos la catarsis en el cine de industria cultural anestesia a los sujetos para que no se inconformen y no salgan a las calles de una manera digamos violenta revolucionaria etcétera eso también pone una posible ampliación que función puede tener industria cultural incluso Netflix a la fecha en términos de teoría crítica o de marxismo y psicoanálisis yo diría esa catarsis anestesiar a los receptores para que en la calle no se rebelen para que regresen así como se había mencionado a la escuela a la fábrica a la oficina a trabajar bien portaditos y bien vestidos ¿no? entonces bueno sí por eso la idea de catarsis represiva en Marcuse supongo que ahí todavía quedaría pendiente ¿no? bueno sí esto es muy represor y destructivo a nivel civilizatorio ¿qué hacemos? bueno claro de hecho ¿qué hacemos? si lo formula Benjamin bueno de mi parte también ya casi para ir cerrando ¿alguna pregunta? comentario ¿algo que ustedes quieran apuntar? ¿todo bien? a ver sí me voy a saltar entonces a ese punto la estética de la guerra en el littering están apuntes de Benjamin sobre las vanguardias eso ya lo habíamos comentado ¿no? como Benjamin saluda o entiende un papel progresivo del hadaísmo a la hora de que las obras de hadaístas de inicio están hechas sin aura o casi es como si quisieran romper el aura de la pintura y acercarnos a algo así como una recepción táctil de la imagen y que se ven bueno en realidad el cine ya de facto hace esto matar el aura ¿no? de la imagen o de la cosa y además precisamente ya el cine no bebe no sigue coqueteando con la idea de arte de artista eso ya como que lo lanza a otro nivel nada más eso de mi parte ¿no? sobre cómo Benjamin ve las vanguardias o sea es como un canto de cisne del arte aurático con algunos atisbos de nuevas funciones estéticas ¿no? como en este caso la función táctil ¿no? o el impacto el efecto de shock de la imagen sobre el receptor el jadaísmo lo intentó de ahí un montón si se quiere de imaginario de mucha juxtaposición extraña pero el cine lo logra de una manera mucho más fácil sin la pretensión de ser arte por lo menos el cine revolucionario bien pero ya para el último tema ¿cómo responde el comunismo justo a estos temas? capitalismo fascismo militarismo etcétera primero dice Benjamin en la 96 las masas tienen un derecho a la transformación de las relaciones de propiedad el fascismo intenta darles una expresión que consista en la conservación de esas relaciones es por ello que el fascismo se dirige hacia una estetización de la vida política bueno ya se había mencionado el triunfo de la voluntad de Riefenstahl es prototípico de este motivo culto a los desfiles militares a los militares a los tanques a la imaginaría militar a los fusiles es decir a toda una industria de la guerra esa es la política estética del fascismo culto a el imaginario de la guerra en la 97 viene una cita del manifiesto futurista de Marinetti donde precisamente también se ilustra este motivo como que precisamente el fascismo en relación al arte no tiene otro punto de arribo más que la veneración de un culto a la industria de la guerra y de la barbarie en el caso de Marinetti esto se vuelve literal lo voy a citar porque está tremendo dice Marinetti la guerra es bella porque enriquece los prados en flor con las orquídeas en llamas de las ametralladoras la guerra es bella porque unifica en una gran sinfonía el fuego de los fusiles los cañonazos los silencios los perfumes y edores de la potrefacción la guerra es bella porque crean nuevas arquitecturas como la de los grandes tanques la de los aviones en escuadrones geométricos la de las espirales de humo en las aldeas en llamas y muchas otras cosas de todo esto en la página 98 pone benjamin el siguiente comentario crítico fiat arts periat mundos es decir que prevalezca el arte y que perezca el mundo o aunque perezca el mundo dice el fascismo y espera como la fe de Marinetti que la guerra sea capaz de ofrecerle una satisfacción artística a la percepción sensorial transformada por la técnica es decir que prevalezca el arte lo estético aunque perezca el mundo a eso va el fascismo no interesa acá la vida el humano solamente en el fondo digamos económico la mera reproducción del capital ahí puede perder lo humano todo lo que quiera incluso conservando el arte aunque no haya humanos aunque los humanos se destruyan como responde benjamin y ya ahí concluye el texto y de mi parte pues ya con esto cierro 99 de esto se trata en la estetización de la política puesta en práctica por el fascismo de nuevo que prevalezca el arte aunque perezca el mundo el comunismo le responde con la politización del arte y espero que acá ya por politización del arte se entienda básicamente esto refuncionalización de las artes conocidas como el teatro y la literatura como ya lo vimos y precisamente exploración de la función pedagógica del cine en lugar de la función mercantil y dramática como por decir bueno a la fecha que podríamos hacer en términos prácticos si le seguimos la palabra a benjamin parece que la cosa va por ahí se renuncia a valores ahoráticos apuesta por producciones pedagógicas anónimas colectivizadas y básicamente renuncia al discurso estético sobre los artistas la belleza la calidad estética en el entendido de que ese vocabulario es compatible con prácticas totalitarias en lo cual me parece la historia le da la razón a benjamin si algo le interesaba a los nazis era una estética o la producción de arte de gran nivel no tener buenos artistas y no cualquier hijo de vecina haciendo películas no eso no es revolucionario bueno yo lo dejo acá no sé alguna pregunta final comentarios que les deja benjamin si de la ciudad donde se había propuesto por tesis no bank si es una figura contemporánea que se ha propuesto leerse en términos de benjamin si alguien va a abrir ahí su micrófono voy a tomar tantito café igual también ya para ir cerrando la sesión ya todo bien con benjamin alguna inquietud planteamiento crítico y regresando al tema como que estábamos tratando es posible que este cine de masas tenga un mensaje crítico aunque o sea y que la masa pueda absorberlo sin ser como en esta en esta línea de Huxley como más este aristocratizada ok he pensado he pensado perdón mucho en estas hay algunas películas infantiles que se presentan pues de manera pues en cinépolis y así y que de repente en las que de repente podemos encontrar mensajes como más eh politizados y que de repente yo yo no sé si la la las masas eh incultas como las tratarían ciertos autores puedan eh absorber estos mensajes que a lo mejor pues no sé o sea nosotros que de repente tenemos cierto bagaje los podemos ver como de manera inmediata ok a ver muy interesante compañera Yatsibe eh ahí me preguntaría si la apuntaría sobre precisamente como que películas eh contemporáneas pero de la industria cultural o sea como que me daba la idea que te refería es como que a cine de este eh lado no este no sé Disney Pixar tal vez alguien como Regadas ok si va por ahí no 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 el cine de Berto Ah ok ya veo interesante a ver ahorita me voy como por una respuesta muy intuitiva y muy muy simplona o sea me iría como para un no en el sentido de que pudiera haber mensajes críticos cargados de alguna manera en una imagen estética hecha de este lado o sea como que considero que con Benjamin un poco en las citas que trabajamos se sospecharía de que de este lado encontraras así como que una gran cantidad de críticas bien fundamentadas hacia la modernidad o sociedad capitalista digamos no excluyendo esa posibilidad pero de 100 vaya como que películas que se produjeran en la industria cultural tal vez una como tiempos modernos tiene un mensaje crítico de cómo son las condiciones de trabajo del trabajador pues bueno ni la industria cultural pone el acento en producir ese tipo de películas sino pues es más bien cinedrama algo que va a vender como que de manera más potente bueno pues tampoco esta investigación dice en mi texto pues tampoco trabaja como que de este lado sino más bien como que concedo la posibilidad pero personalmente siento que es como una posibilidad muy pequeña pues es decir que de cineastas críticos o de una película crítica como tiempos modernos por ejemplo también hay una que menciona mucho ellos viven o sea que mostraría un poco el mundo de fantasmagoría en el que vivimos actualmente que hay un montón de anuncios ahí que prometen bienestar felicidad y en realidad pues son mercancías que nos obligan a comprarlas y tenemos que estar felices por comprarlas y no estamos enfermos ellos viven es una película que recomienda Gigi como para evidenciar el tema de la alienación del hombre moderno eso estaría de acuerdo con Gigi que la película es muy fructífera en ese sentido para evidenciar la alienación del mundo presente etc pero es bueno que hay tiempos modernos ellos viven dos películas por miles que sencillamente solo es vaya como cine dramático o actualmente no sé cine de superhéroes es decir es así ya de inicio la intención de la imagen de la película que venda ¿no? o sea no como que no es lo más que encuentras en el cine a la noche un cineasta que quiera hacer una crítica social de hecho hasta donde esto cada vez es más difícil de lado de la industria cultural tienes que trabajar con productores accionistas de repente sindicatos que de los actores es decir lo que puede hacer un individuo ¿no? en la industria cinematográfica occidental es muy pequeño o está limitado ¿no? entonces si hubieras querido hacer una película feminista en 1960 pues no tuvieran financiado o sea no había cabida como parece imaginar ahora sí tal vez digo propones una película así ¿no? como que contenido así como que de esta índole de género y de hecho hasta pues espera que venda bien actualmente pues como que se van integrando nuevos imaginarios pero ¿por qué? porque venden o sea no porque hay un interés real en el feminismo en la lucha queer en la lucha por la naturaleza etcétera es decir como que yo miré sobre la idea de que por esencia la industria cultural es depredatoria porque es una industria capitalista y que lo que haya de crítica social va a ser muy muy marginal como para trocar con el tema de las masas o sea como que de este lado no esperaría siguiendo a Benjamin ¿no? un poco así con rigor su modelo ¿no? que las masas en el contacto con el cine de la industria cultural puedan emanciparse o ampliar su conocimiento del mundo me parece que en general Benjamin o toda esta teoría crítica originaria apunta a un no es más bien de hecho industria cultural un mecanismo social monumental de enajenación y de acostumbramiento a la represión si no sé si eso sonó a lo mejor muy caricaturizado pero creo que ya por ahí o sea como que mensajes en la industria cultural hacia las masas no pero realmente creo que más bien sería adoctrinamiento de la subjetividad de la industria cultural hacia las masas si y creo que ahí estaría una manera benjaminiana cracoyeriana de estudiar el cine infantil actual ahorita lo mejor estoy viendo mucho película por la pandemia que no hay mucho que hacer este cine infantil y se me sorprende o sea como si se puede tematizar algo así como un entrenamiento para la vida social para la tolerancia etcétera películas infantiles pero siendo estrictos creo que desde la teoría crítica ahí la función sería esencialmente represiva como acostumbrar a los niños a que viven en el mundo actual como existen lo revolucionario sería enseñar más bien la posibilidad de que el mundo como exista actualmente puede transformarse de una manera esencial pero no eso en las películas para niños si muy interesante compañera gracias alguien más quieres continuar o alguien así ya para ya si justo es que yo pensaba en un ejemplo específico porque o sea creo que fue una película bastante bastante comercial en el sentido como de o sea como lo conocemos ahora porque pues era una película de franquicia y de marca y todo es era la película creo que es la primera de las películas de lego oh ok ok sí sí y tiene tiene un mensaje como bueno o sea yo la vi sí 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 de repente llevé a mi hermano pequeño a verla al cine y pues entras pues en esta en este sistema como de consumismo o sea entras a ver la película de los juguetes pues esperando ver algo como Toy Story sin embargo sin embargo en la película a lo que en lo que yo vi que incentivaban a la gente que la estaba viendo era cambiar su realidad a través de la acción la acción conjunta era un poco un poco como una como una analogía yo lo veía así como una analogía de de la de la acción política hacia el comunismo ¿no? y era interesante porque pues aparecen como el muñequito de Batman pero también hay como un muñequito que es el protagonista que es uno más de la masa que termina cambiando la realidad de todos y después ya saca como o sea sale como del mundo eh imaginado y el el mensaje que le da el papá al niño que está jugando y que crea toda esa historia es que no se limite a las creaciones que están en la caja y que él haga lo que crea que es mejor para él ¿no? o sea no es solo como el mensaje aspiracional de tú puedes cambiar tu vida a eso me sonó primero a eso me sonó como que exacto o sea inspiracional ok de cada quien es dueño de su propio destino si sino que busca la unión como con los diversos espacios y de hecho el muñequito el protagonista toma los medios de producción para poder hacer eso o sea la fábrica en la que él trabaja se apropia de ella con la ayuda de Batman y todo esto para para cambiar como esta esta realidad muy de 1984 que viene ok interesante entonces que más allá como de esta inspiración individualista de atrévete no seas uno del montón etcétera que haya como que una idea de integración social eso será nuevo ¿no? porque el imaginario como que de hace décadas como que si era más de no obsto atrévete y adelante estoy de acuerdo o sea si se vuelve como nueva producción cinematográfica y si interesantemente de como cine infantil como que invitando a una como integración social y eso podría sonar medianamente interesante ¿no? en un sentido de teoría crítica supongo que mi inquietud para no hablar mucho en esto ¿no? sería como que qué tanto en estas películas que por ejemplo la voy a buscar compañeras las dos de Lego de mucha curiosidad yo me preguntaría qué tanto en el imaginario se presenta la idea o sea mínimo la idea de que pues ni modo al rey pues a veces hay que cortarle la cabeza ¿no? o lo mismo a los burgueses que no quieren soltar la fábrica ¿no? de ni modo a las buenas sí pero si no a la mana pues también me acabo de acordar justo de una película yo diría que es infantil bueno es un corto de Vierto lo voy a poner en el grupo está muy bonito de Vierto la versión que encontrar le ponen Soviet Toys o sea como que es caricatura pero tiene aspectos radicales o sea como que mostrar la depredación de los dueños de la fábrica y de que se juntan los trabajadores y empujan y hacen fuerza es decir algo ahí como que de violencia pues ahí en cómo interaccionan los personajes o sea no es nada más de ah sí pues todos tomándonos de la mano así sino a ver pues ahí están los capataces no se quieren sumar acá con los trabajadores pues ni modo les hacemos montón los empujamos y a la fuerza los ponemos en la fábrica o sea son caricatura para niños o sea como que si veo otro tipo de imaginario o sea es interesante lo que ha mencionado pero acá es así más radical o sea como que acá se le enseña a los niños de oye pues ahí están arriba los aristócratas los capitalistas y así el tema como la banda ellos son quienes nos están oprimiendo entonces la banda le hace montón a ellos y eso es lo que le enseña a los niños o sea haz montón con los camaradas con los trabajadores contra quienes te oprimen o sea pero sí siento que hay algo de jacobinismo ¿no? en estas caricaturas es lo que yo pediría digamos como para ya ir cerrando ¿no? pensando con Benjamin de caricaturas o de uso de cine actualmente sí para que vaya para la masa pero enséñales jacobinismo o sea enséñales que cuando la banda hace montón no hay rey ni estructura militar que aguante o sea como que enseñar aunque sean caricaturas para niños la necesidad de la rebeldía social radical muy interesante muy interesante ¿sí? ¿quieren comentar? ok bueno muchas gracias aquí por la edición pues ya vamos a cerrar ya tienen la tarea para entregar de Benjamin y lo que vamos a leer la siguiente semana entonces bueno vayan repasando ideas de filosofía analítica está el texto de Karna ¿no? la superación de la metafísica por medio del análisis lógico del lenguaje como un texto fundacional que podemos tener como referente ¿no? seguro ahí Diego nos va a compartir mucho ¿no? sobre Karna y la filosofía analítica ahí tendrá tal vez gran punto ¿no? como para compartirnos de su propia formación hostia sí sí me has alejado a clase de filosofía ¿quieres dar la clase completa? no, no, no así era broma no, no, no por rigor en general tienes que dar una clase ¿no? lo vamos platicando qué buena idea platicamos por inbox ahí vemos cómo ir decidiendo bien, muy bien bien, ya voy a cerrar acá y ya